La revolución Patria Tierra sagrada Naciste libre Y soberana Hoy todos Somos la revolución Patria Tierra sagrada Naciste libre Y soberana Hoy todos Somos la revolución Patria Tierra sagrada Naciste libre Y soberana Hoy todos Somos la revolución Patria Tierra sagrada Un inmenso abrazo Ecuatorianos, ecuatorianos alrededor del mundo Que alegría poder comunicarme con ustedes al menos desde esta vía, vía digital Estamos emitiendo desde la Casa América Latina en Bruselas, capital de Europa Muchos compañeros que han venido de Francia, de Italia, de Alemania y por supuesto de varias ciudades de Bélgica Gracias a todos por su esfuerzo A todos los que han trabajado para hacer realidad este enlace Realmente trabajamos con muy pocos recursos Bueno, financieros ninguno Técnicos, pues los jóvenes que nos ayudan voluntariamente Prestando internet, cámaras, etc. En todo caso les ruego que disculpen cualquier falencia que pueda ocurrir Pero era necesario este enlace Nunca es prende mi falsedad Siempre optimismo, siempre esperanza, siempre soluciones Pero con los pies bien puestos sobre la tierra Son momentos muy tristes para la patria Momentos muy duros de destrucción, de retroceso De inmoralidad De amoralidad Que se pierde la referencia del bien y del mal Es lo de siempre Nuestras élites se creen por encima de la ley Por encima de la moral Lo que ellos hagan está bien Independientemente de que sea Cuán escandaloso sea Me refiero pues A este escándalo mundial Que es Pandora Papers Encabezado por el presidente de la república Guillermo Lazo Uno de los tres presidentes a nivel mundial Que involucrado en este escándalo Ah, no es escándalo Con mi plata puede hacer lo que le dé la gana Entonces son 600 periodistas locos De 90 países El Papa está loco Todo el mundo está loco Pues son ellos los únicos cuerpos Por el amor de Dios Esto es un escándalo Un presidente de la república Un país en vía de desarrollo Que requiere tanto capital Y lo manda afuera Escondido Aquí estamos entre migrantes El país se mantiene Gracias a sus remesas Cuando estos banqueros Quebraron a la patria en el 99 Lo que nos Permitió sobrevivir Fueron las remesas De nuestros migrantes Lo único que logró Y perdónenme que me indigne Pero para mí son cosas muy sensibles Lo único que logró Exportar el neoliberalismo Que nos quieren implantar nuevamente Y nos lo están implantando Fueron seres humanos Fueron ustedes Muchos de ustedes están aquí Por gente como Lazo Por ese feriado bancario Y nunca se olvidaron de su patria Y con tanto esfuerzo y dolor Que ganaban su euro En Génova En Milán En Madrid En Murcia En Valencia En Bruselas Con tanto esfuerzo Que ganaban su dólar En Connecticut En Nueva York En New Jersey Y lo mandaban a la patria Eso nos permitió Sobrevivir Mientras esta gente Mandaba su plata Fuera del país Con una indignación Y quieren hacernos creer Que está bien Que con la plata Yo puedo hacer lo que le dé la gana No se puede hacer lo que le dé la gana Pero más allá de eso Es inmoral Utilizar las guaridas fiscales Pero eso podemos discutirlo también Es el liberalismo barato Con mi plata Puedo hacer lo que le dé la gana Me dé la gana Eso lo repite la clase media A los pobres Que nunca van a tener plata Para mandar A países fiscales No es cierto Lazo está en Curuchupa Lea la doctrina social de la iglesia Popular o progreso De Pablo VI La doctrina de San Ambrosio El destino universal de los bienes La herencia común Él hace su plata en el país Pero esa infraestructura Esa energía Esa educación De los trabajadores que utiliza No es fruto solo de sus impuestos Ni de los impuestos de actual generación Un acumulado histórico Es lo que se llama la herencia común Tiene que haber alguna obligación Para con su tierra Pero si esto ya es cuestionable Para cualquier persona Es imperdonable Pues para un presidente de la república Se ama tanto el dinero Quédese con su dinero Y no se meta A presidente de la república Todos sabemos que llegó ahí Porque a mí me impidieron Regresar al país Y por el obsceno Apoyo que recibió la prensa Y la campaña sucia Que realizaron Encabezada por Durán Barba Todos sabemos Si es por Sin apoyo de la prensa Sin sus millones de dólares Sin impedirme a mí Regresar al país Lazo jamás hubiera sido presidente Pero Pandora Peipe Es muy doloroso Tres presidentes latinoamericanos Los tres de derecha Involucrados en este escándalo Que ha dado la vuelta al mundo Veamos algunos titulares Antes se conocía el Ecuador Por ser el jaguar de América Latina Por ser el país El segundo país más seguro Por haber pasado De los últimos puestos de infraestructura A los primeros puestos Por ser el sistema educativo Que más avanzaba en la región Por la propuesta Yasuní-TT Por la propuesta de UNASUR Por ser capital De UNASUR Veamos por favor El primer powerpoint Si es que me lo ponen Con los titulares ¿Cuáles son ahora? Recuerden que en la época de Moreno Eran los muertos Que se caían en las calles de Guayaquil Y dijeron que eran videos nuestros Para desestabilizar ¿Se acuerdan o no? Ahora las noticias Ustedes viven aquí El sistema de justicia De Ecuador Es el asmenreír mundial Condenando a expresidentes Por influjo psíquico Y ahora tenemos esto Esto es Ecuador Pandora Peipe ¿No? El lazo en el mundo Complican al lazo en Ecuador Sigamos por favor Tres presidentes latinoamericanos Y los exmandatarios Que aparecen en la investigación Entre países fiscales Está Piñeira Está Lazo Está Abinader De República Dominicana Ecuador Presidente Lazo Refuses to testify Over Pandora Papers League ¿No? En todos los idiomas Está francés Inglés Humillando a la patria Ustedes viven En un país desarrollado Muchos vienen de Francia Imagínense un Macron Envuelto en un escándalo así Y ahora ha renunciado Imagínense el primer ministro Vela Imagínense un Angela Merkel Que ya dejó la cancillería alemana Pero Angela Merkel Es inimaginable Que esté involucrada En partidos fiscales Pero si Hubiera estado involucrada Se va al día siguiente Ah es que estos son sistemas parlamentarios No es cierto Bueno el de Francis Reyes Es presidencialista No es cierto Son democracias maduras Que saben que esto es intolerable Yo no mando por la rama Como demócrata convencido Lazo se tiene que ir Una vergüenza para el país Lo está destrozando Además que perdió toda solvencia moral Toda credibilidad Vamos a tener cuatro años Un gobierno clínicamente muerto Como lo tuvimos con Moreno ¿No? Siempre inepto Moreno Pero a partir de octubre del 2019 Cuando la erigencia indígena Vende el paro de octubre del 2019 Y lo salva Moreno Ya quedó descelebrado ese gobierno Vino la peor crisis Del último siglo La pandemia Con el peor gobierno Y ahí están las consecuencias ¿Cuántas decenas de miles de muertes lloramos? Evitables Pudieron evitarse Pero no teníamos gobierno Pero como Moreno estaba persiguiendo a Correa No importaba Mantenga Es inútil ¿Ya? Para que siga persiguiendo a Correa Hoy van a hacer lo mismo Tratar de mantenerlo por todos los medios al lazo Para que persiga Correa Para que no gane el correísmo Etcétera Así destruyan a la patria Politizándolo todo Ah, es que Correa está contra el lazo Los corretas son desestabilizadores Esto no es de izquierda y derecha, compañeros Esto no es de ricos o pobres Esto no es de correísmo o anticorreísmo Esto es de moral Esto es de ley Son los fundamentos mismos de la república La ley La moral La verdad Todo eso se ha destruido Con el involucramiento del lazo En el escándalo De Pandora Paper Y su desesperación es tal ¿No? Que miente a cada instante Veamos Miren la vergüenza, presidente, que tenemos Por favor Muestren el video Siempre se va a demorar unos segunditos La muestra del video Le pedimos tener Y le quiero aclarar a los ecuatorianos Que yo no tengo cuentas en paraísos fiscales Usted tiene 49 empresas offshore Señor Lazo Eso es mentira Eso es mentira, pues Andrés Tienen Delaware Tienen Panamá Eso es mentira Tienen las Islas Cayman Eso es mentira Tuve inversiones legítimas En otros países Yo me deshice De muchas compañías Inversiones Y eso está afuera O está aquí Está en los dos lados Dice que nunca ha tenido Después dice Sí, pero no Después dice Que se deshizo ¿Qué es deshacerse? Venderlas ¿Dónde están los impuestos? ¿Dónde está el ingreso? Regalarlas ¿Dónde está el impuesto a la herencia? Y por eso Dice No, no Tengo parte aquí Y parte en el exterior Este mentiroso Es el presidente de la República Con un agravante Con respecto a Chile A República Dominicana En Ecuador además Es ilegal Por la ley Del pacto ético Señores Ecuatorianos Ecuatorianos Sabemos lo que ha pasado Este señor simuló La venta O el traspaso De sus empresas Para calificar como presidente Esto es una simulación Hay un cúmulo de delitos Además de infracción A la ley Del pacto ético Que implica Que nunca debió Pudo ser candidato Y al descubrirse Su mentira Que la denunciamos nosotros ¿No? La denunciamos Pero Todos encubrían a lazo Ahora lo denunció el mundo Ya no lo pueden ocultar ¿No? La ley De evidenciarse su mentira Significa de acuerdo Con la ley Del pacto ético Que este señor Tiene que ser destituido Ya vamos a hablar De eso más adelante Pero este señor No puede seguir siendo Presidente de la República De Ecuador ¿Qué nos pasa ecuatorianos? ¿Qué nos pasa? Imagínense Si yo hubiera estado En esa situación Se imaginan Los titulares de la prensa Todos los días Cada segundo Pero como el lazo Hay que protegerlo Basta Esto no es izquierda Derecha No es rico o pobre Es de moral O inmoralidad Es de legalidad O ilegalidad Están destruyendo Los fundamentos mismos De la República Me están condenando A tener casi cuatro años A un gobierno Descerebrado Clínicamente muerto Con un presidente Que ha perdido La poca solvencia moral Que tenía La poca creibilidad Y llevan al país Al desastre Veamos Lo que ha sido Pandora Papers Por favor Tomen nota Tomen nota Los tuiteros Nuestra gente En redes sociales Para enfrentar Las mentiras De la prensa El silencio Cómplice De la prensa Como ha encubierto La prensa ecuatoriana Al aso Pero esta es la realidad No se puede ocultar El sol con un dedo Pongan por favor El PowerPoint Pandora Papers Primero Todo el Estado Ha tratado De encubrir el aso Esto no es correísmo O sea Los 900 periodistas Pero los 600 periodistas De 90 países del mundo Bueno Un flujo psíquico Es bastante poderoso Pero no creo que llegue a tanto Para manejar A todos esos periodistas Hasta el Papa ¿No? Como ha denunciado Tan claramente Las guaridas fiscales Pero en Ecuador Todo el Estado Además de la prensa Ha tratado de encubrir el aso Superintendente de Banco Director de SRI Contraloría No sé En honor a la verdad Contraloría fue el que Menos cómplice fue Pero es SRI Superintendente de Banco Se negaron a Levantar el sigilo Bancario de el aso Pese a que él dijo Que había Autorizado hacerlo No es verdad No se ha dado Información De pago de impuestos De grupos económicos De las cuentas del aso Por eso es que dicen Que no hay pruebas Gracias a Dios Si las hay Pero trataron Lo que si tienen razón Que por todos los medios Trataron de ocultar Y proteger El delito Y proteger al aso Pese a ello A ese encubrimiento De las instancias Del gobierno Y del Estado Se ha podido obtener La información certificada De Panamá Panamá se pudo Como es No me cambies todavía Ponme la anterior Como se habla español Ya Pudieron ir Asamblistas nuestros Más fácilmente Hacer los trámites Fue Mónica Palacio Nuestra Por migrante Asamblista por migrante De Norteamérica Y obtuvo Las copias certificadas Apostilladas De las empresas Que tuvo este tipo Como fingió la venta Está todo probado Pero lo que sí es cierto Es que se trató De ocultar Y todavía falta Dakota del Sur De La Guerilla Caimán Y Florida Mónica Palacio También fue a Florida Sabemos que ahí Tiene cerca de 140 propiedades Que valen decenas De millones de dólares Puertos en compañías Que no obra Que ni sé cuánto Y disfrazada En fideicomiso Esta es la punta del aire Si fuéramos un país serio Si tuviéramos un Estado de Derecho Una verdadera democracia Habría realmente Una comisión legislativa Multipartidista E incluso Una comisión de la sociedad Multisectorial Periodistas honestos Que se yo Profesionales Universidades Que investigaran este caso Porque ustedes saben En la fiscalía Contraloría Eso no se puede esperar nada Y esta es la punta del aire Esto es solo Panamá Este tipo tiene Empresas fantasmas En Dakota del Sur Lo dice Pandora Papers Todavía no se investiga Dakota del Sur En Delaware En Isla Caimán Y en Florida Esto es solo Panamá Pero veamos Ya Panamá es suficiente Créanme que cuando yo Estaba preparando Estas láminas Qué indignación Que sentí En 1991 Y les pongo con Negrilla Una breve Cronología Se crea en Isla Caimán La primera Offshore De Lazo Lazo Acaba de cumplir 66 años Entonces hace 29 años Tenía 37 años Ya su primera Empresa offshore Esto es importante En 1991 ¿Por qué? Porque entre las mentiras Que ha dicho este tipo Y su gobierno Es que tienen que sacar La plata por culpa De Correa Diez años De dictador Socialista Autoritario Totalitario De izquierda Entonces ellos tuvieron Que sacar la plata A los heroicos empresarios Mentira Desde 1991 Tiene su primero short Gobierno de Rodrigo Borja Luego vino el gobierno De Cito Urán Ballén Con Maguat Siguió teniendo La plata afuera Pensé que era Ministro de Maguat Este es el tipo Que temo de presidente Perdón de la indignación Y viene a mentir Que sacaron su plata Por Correa Yo fui presidente En 2007 ¿Qué tiene que ver Con 1991? Esta es la primera Empresa fantasma Que hacen Más que fantasma Fideicomiso En Paraíso Fiscal En este caso Islas Caimán En 2007 Cree en Panamá El banco Banisi Esto es muy importante Es indudable Que es el lazo No lo ha negado Banisi En el 2011 Cree en Panamá Otra empresa Pietro Oversis Aquí se lo estoy simplificando Porque esto es una trama De empresas cascarón Que la una se posee A la otra Este es el resumen Hace en el 2007 El banco en Panamá Paraíso Fiscal En el 2011 Hace la empresa Pietro Oversis Que es la que Demuestra Pandora Papers Esto es lo que saca Pandora Papers Pietro Oversis De Panamá Es Guillermo Lazo O era Porque ya la liquidó Era Guillermo Lazo Están las pruebas ahí En el 2012 Crea en Panamá Banisi Holding Holding Un grupo de empresas Que son propiedades De Pietro Oversis En verdad Es un entramado De empresas Pero al final De Pietro Oversis Que es Guillermo Lazo Pongámonos eso en la cabeza Eso está comprobado Pietro Oversis Guillermo Lazo Como demuestran Los Pandora Papers Y en el 2020 Cuando este señor Quiere ser presidente Rapidito Para disque cumplir Con la ley Crea en Panamá Banisi International Foundation Una fundación Para simular La venta Traspaso No sabemos Porque no está Nada claro De Banisi Holding Todos Ellos mismos Sigamos por favor ¿Qué es Banisi International Foundation? El valor neto De Banisi Bank El banco Que hizo Lazo En el 2007 En Panamá Es de 60 millones de dólares Supuestamente Se lo pasan Dentro del Holding Banisi A la fundación Que fue creada En agosto del 2020 Recuerden que en septiembre Había que inscribirse Para las elecciones Un mes antes Y con 10 mil dólares De patrimonio Si es una fundación De 10 mil dólares De patrimonio Recibe un banco De 60 millones de dólares ¿Quién puede creer eso? No hay venta alguna Solo simulación Si hubiera venta ¿Dónde está el ingreso? No dejaron abrir Las cuentas de Lazo Pero bueno ¿Dónde están los impuestos De esa venta? Si fue donación Tienen que pagar impuestos También No sabemos ¿Qué pasó? Es solo simulación No se engañen Todo eso sigue en manos De Guillermo Lazo Y todo el mundo lo sabe Ellos lo saben Lo saben los periodistas Lo saben La gente de CREO Los legisladores Pero no La lucha es contra Correa No entendieron nada Usted por Dios La lucha es por la moral Por el país Por la patria Se nos hunde la patria En pedazos ¿Con qué solvencia? Este presidente va a decir Venga inversión extranjera Si es el primero En sacar la plata del país ¿Cómo los migrantes Le pueden dar medio voto A un tipo así Cuando con tanto dolor Ustedes mandan su Y esfuerzo Mandan su remesa Porque entendamos No es que no pasó nada Sacaron la plata del país Y su plata No Nos quebran a todos Ese circulante Siempre le digo esto Es como la sangre En el cuerpo humano La economía Es el cuerpo La liquidez Es la sangre ¿Ya? Es Si Se inyecta sangre ¿No? En debida manera Mira si el cuerpo Estaba medio debilitado Requería una transfusión Se recupere ese cuerpo Pero si por otro lado Se hace una herida Y se empieza a salir Toda la sangre O solo la herida Olvídese la transfusión El cuerpo colapsa Esa es la fuga capital Esta gente Por un lado Sacaba la plata Por otro lado Ustedes mandaban su plata Que no me venga Esto sinvergüenza Es decir Con mi plata Hago lo que me da la gana Y no perjudica a nadie Es claro que están Perjudicando al país Es no entender nada De economía Decir lo contrario No entender nada De desarrollo Y no entender nada De ética y moral Que si no hasta el papa Está loco Porque está criticando La fuga capital Pero decir Yo hago con mi plata Lo que me da la gana Liberalismo de quermés ¿No? Y Yo no perjudico a nadie Por supuesto que está Perjudicando a la patria entera Si no porque Tanto esfuerzo Para vender más de lo que compramos Para tener liquidez Para acceder a financiamiento Para tener liquidez Por gusto Porque esa liquidez Es la que reactiva la economía Y mientras nuestros migrantes Envían Con tanto esfuerzo Como les digo Su remesa Es un tipo de banqueros Encabezados por lazos Sacando la plata Por otro lado Por su falta de fe Con el país Y decir Me dan las caras estúpidos De que su plata Puede hacer lo que le da la gana Además que no hacen daño a nadie Claro que no están haciendo daño a todos Entendamos Y si esto es reprochable Para cualquier empresario Mejor aún Alguien que desea ser presidente De la república Es incompatible En Banisse International Foundation Los beneficiarios Son los hijos de lazo Pero el lazo Es el protector En la ley panameña Hay una figura De las fundaciones Que es el protector En otras palabras El que controla todo Y eso es ilegal Ya les voy a mostrar Cómo contraviene directamente La ley ecuatoriana O sea Siguió con el control De Banisse International Foundation A la cual le transfirió Su banco Sigue siendo dueño De todo Esto es una gran mentira Entonces en los estatutos De Banisse De conformación De la fundación Dice Literal F Los beneficiarios No tendrán derecho A disolver la fundación Ni a disponer De toda parte De sus activos Ni tampoco A transmitir O disponer De los derechos Pertenecientes a la fundación Es decir Es un formalismo Le paso a mis hijos Pero mis hijos No pueden hacer nada Sigue controlando todo Lazo No quiere ver la cara Estúpido Y luego Décimo septa En la parte En el artículo decimoséptimo El protector U otro organismo De supervisión Esta es parte De la ley Panameña Una figura que dice El consejo Con la aprobación Unánime De sus miembros Y los beneficiarios Que usted esté en derechos Sobre al menos El 80% Del patrimonio fundacional Podrán designar Uno o varios protectores U otro organismo De supervisión En caso de que lo consideren Conveniente Para los intereses De los beneficiarios A que no adivinan Quién es el protector De Banis Internacional Fundación Lazo Tiene prohibido A los beneficiarios Que son sus hijos Traspasar acciones Hacer donaciones Y todo lo controla Ilegal por los ocho costados Pura simulación Sigue siendo dueño De todo Y controlando todo Sigamos Sigamos con Banis Internacional Fundación Que es este cascarón Que hizo Para decir Que transfirió Se deshizo De su feicomiso ¿Cómo te deshaces De decenas Millones de dólares O lo vendes Y dónde está el ingreso O lo regalas Dónde está el impuesto A las donaciones Se deshizo Si ven el eufemismo Y ningún periodista Dice A ver concreten ¿Qué significa Deshacer Vender Regalar Tiene que pagar impuestos O Se quedó en el mismo Grupo económico Y no pasó Absolutamente nada Eso es lo que ocurre Todo es una simulación Los hijos de Lazo Ni siquiera han incluido Los beneficios De esta fundación Como parte De su declaración patrimonial Revisen Cuidado Yo no me estoy metiendo Con la familia Yo tengo una ética A diferencia De lo que me han hecho A mí Lamentablemente Aquí están involucrados Pues todos los hijos De Lazo Por el propio Lazo Supongo que son Grandes chicos Les deseo lo mejor Pero Ni siquiera Han incluido Los beneficios De la fundación En su declaración patrimonial Porque no tienen eso Sigue siendo De papá el dueño Tampoco han pagado Impuestos a la herencia Ni en 2020 Ni en 2021 Si son los beneficiarios De Banisi Holding Que entre otras compañías Tiene el Banisi Bank De 60 millones de dólares Debió ponerlo en su patrimonio Para haber impuesto No hay nada Ni en el 2020 Ni en el 2021 Porque todo es mentira No hay transferencia real Del control Y del patrimonio Del banco En este caso Banisi Es decir Los hijos No la consideran suya La fundación Se ha simulado Por Dios Llamémosla con todas las letras Todo el mundo sabe esto Todo el mundo No hay que ser muy ilustrado Se ha simulado el traspaso El cual de todas formas Sería ilegal Así Hubiera pasado a sus hijos De la forma totalmente legal Hubiera perdido el control Realmente hubieran declarado En su patrimonio Las cosas ¿No? Se trata de simulación Porque Hay grado de afinidad Consanguinidad Etcétera Pero no es cierto Además No ha habido traspaso real Todo sigue siendo controlado Por Lazo Todo Es una gran ficción Todo Permanece bajo el control De Guillermo Lazo Eso es lo que ya se comprobó En Panamá Y esta es la punta El aire Como le decía Falta Dakota del Sur Falta Delaware Falta Florida Donde Tiene decenas Centenas De propiedades Y a nombre de Testaferro A nombre de una Tuaris Algo así Una pobre gerente Media Del Banco Guayaquil ¿Cuánto habrá ganado esta señora? 6.000 8.000 15.000 dólares mensuales ¿De dónde va a sacar Para tener 140 propiedades En Florico? Que además está a nombre De la compañía Esnora Como se llamaba La mamá De Guillermo Lazo Claramente se ha simulado Todo esto Y falta ahí Las Caimán también ¿Ok? Sigamos Sigamos Por favor Entonces era Banco Banisi Propiedad de Lazo Que pasó Banisi Holding Propiedad de Pietro Overseas Que es de Lazo Y ahora Banisi Foundation Que también es de Lazo El juego de las matrioscas ¿No? De las muñecas rusas Aquí está Se los explico De mejor manera Si se ve en pantalla o no Las ponemos más atrás O más adelante Sí, pero Acá Qué lástima Si la cámara la bajan un poquito Aquí se ve Ya se ve Esto es lo que ha hecho Lazo Este es el banco ¿Ya? Lo fundó en el 2007 De él Lo ha declarado Cuando creía que Iba a tener consecuencias eso Entonces el banco Para despistar Así hacen Para evitar Evadir impuestos Y en este caso Para Esconder la verdadera propiedad De la empresa Lo puso En Banisi Holding Banisi Holding En verdad ¿De quién era? Debe ser de alguien Era propiedad De este señor Que se llama Pietro Bersis Que es de Lazo Eso es lo que descubre Pandora Pek Y por último El año pasado Para decir que cumplía Con la ley Con el pacto ético Para poder ser candidato Hizo la ficción De este Holding Este Pietro Bersis Propiedad del Holding Banisi Que a su vez Propiedad El propietario De Banisi Banisi Bank Lo puso En la fundación Banisi International Foundation Cuyos beneficiarios Son sus hijos Pero que no pueden Trasar ni 20 centavos Todos los controlan De Lazo Al final del día Todo esto sigue siendo De Guillermo Lazo Mendoza Para vergüenza A los ecuatorianos Presidentes De la República Del Ecuador Ponme de nuevo El powerpoint Por favor De acuerdo Con la ley Panameña Lo que hizo Lazo Fue un traspaso Lo dice textualmente La resolución De la superintendencia Son cuestiones Un poco técnicas Todo esto está comprobado Traspaso Es ceder las acciones Dentro del mismo Grupo Económico O sea No ha habido cambio De ello No cambió Absolutamente nada En Banisi Holden Ni siquiera se informó En el reporte anual A los accionistas Banisi Holden Un grupo de empresas Entre ellas el banco Si ustedes venden El grupo empresarial A los accionistas Les van a decir Oiga vendimos Ya no somos de Juan Sino de Pedro Ni siquiera hay una carta Porque todo es simulado Son los mismos No cambió la gerencia No cambió nada ¿Quién puede creer Que vendió? ¿Quién puede creer Que realmente transfirió? A través de la página web De Banisi Con un Ya bajaron Esta página web Con un diseño De policía Similar del banco Guayaquil Porque sigue siendo Parte del banco Guayaquil Esa es la realidad Se ofrece a los clientes Operaciones bancarias Locales e internacionales Con posibilidad De acceso Desde Ecuador De hecho Esa comisión Que les digo Debería investigar También Que ecuatorianos Tienen su plata En Banisi Y Panamá Porque no solo Que este tipo Saca su plata Se presta Para sacar la plata Del resto Y después dicen Amo a mi patria Y quiero ser presidente De la república Que vergüenza En la literatura De su publicidad Dice específicamente Que es filial Del banco Guayaquil En su publicidad Lo dice Que sigue siendo Propiedad del banco Guayaquil En primera plana El mensaje Guillermo Lazo Y esto es Diciembre 2020 Cuando en teoría Vendieron esto En septiembre Traspasaron ¿Cómo es que Utilizan La figura? Traspasaron Las acciones En diciembre 2020 Si traspasaron Las acciones ¿Qué tenía que hablar? Pues la sociedad No tenía nada Que ver con Banisi Y no solo Que habla Sino que Está en primera página Iniciando El informe A los accionistas O sea Es querernos ver La cara de estúpido Realmente Es querernos ver La cara de estúpido Y ante algo Tan escandaloso La prensa calla Los asambleístas Aliados al gobierno Callan Tratan de protegerlo No entienden Que no es De izquierda a derecha No es político Esto es moral Es legal Estamos Tratando con los propios Fundamentos De la nación De la república No le hagan ese daño Al Ecuador Romper nuevamente La ley Y la moral Y mantener Un presidente Inmoral Cuatro años Para que ya Acabe de destruir A la patria Sigamos 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 por favor ¿Qué dice la ley Del pacto ético? Cuidado Esta es una De las infracciones Electorales Porque aquí también Hay delitos penales Normales Evasión O clásico Evasión Aquí habrá que investigar Si hubo evasión De impuestos Textaferrismo Poner riqueza A nombre de tercero Por ejemplo Esta gerente Tuaris Del banco Guayaquil Que será Un ejecutivo De clase De nivel medio Supónganse Que gane Recontrabien 12.000 15.000 Dois mensuales ¿Cómo van a caer Propiedades De decenas De millones De dólares En florida Claramente Estetaferro Perjurio Ustedes vieron Las contradicciones En el pequeño video Que si tengo Que no tengo Y en su declaración Dice que no tiene Nada en el exterior Y esa fue la trampa Cuando nosotros Denunciamos a este tipo Es evidente Que tiene Offshore No puede ser candidato ¿Qué hace el Consejo De Nación Electoral? Deme su declaración Juramentada No, él dice que no tiene No hay que ver Lo que ha declarado Sino lo que no ha declarado Eso es lo que nos da a conocer Pandora Papers ¿Ok? Entonces Ley de pacto ético Esto fue aprobado En consulta popular Recuerden Ecuador a la vanguardia De la lucha contra la corrupción Sin hipocresía Realmente Que la gran corrupción La de cuello blanco Viene a traer Los paraísos fiscales Queremos combatir la corrupción Eliminemos los paraísos fiscales Fuimos los primeros En hacerlo Ya nos está siguiendo A este grupo de los 20 Va a poner un impuesto A las grandes transnacionales Que llevan su plata A los paraísos fiscales Pero la ley de pacto ético Fruto de consulta popular Decía Artículo 4 Prohibición de ocupación Y desempeño de cargos En el sector público Las personas Se dan artículo 1 Servidores Candidatos Etcétera De esta ley No podrán ser propietarios Directos O indirectos O sea Lazo se defiende acá A rato Y sus periodistas Títeres Pero no Él no tiene directamente Las acciones Es indirectos Es obvio Está más claro Que el agua Miren lo de Vanicio Él mismo Da la bienvenida A los accionistas Les informa Y todo eso En diciembre 2020 De bienes o capitales De cualquier naturaleza En jurisdicciones O regímenes Considerados como Paraísos fiscales Tampoco podrán Ostentar condición De directivos Recuerden que está Como protector En sociedades Establecidas Etcétera Número 1 A ver La referencia Propietario Indirecto Indirecto Incluye La participación En capitales Bajo condición De socios Accionistas Constituyentes Beneficiar O cualquier Otra modalidad Si no ¿Para qué sirve Pues la ley? Si haciendo una ficción Se la paso Dice que a mis hijos Pero yo sigo Controlando todo No pueden transferir 20 centavos Porque yo tengo Que dar la autorización Pero yo no soy Propietario de nada Es una burla Es una burla Y todos saben Que se ha burlado Todos saben Que es simulación Pero están viendo La forma de eludir Evadir la ley Lo han hecho torpemente Pero aún así Lo quieren proteger Número 2 La propiedad De bienes A través de sociedades De las cuales sean Socios, accionistas Constituyentes Beneficiarios Bajo cualquier modalidad Y que fungan Como propietarios De tales bienes Juridicciones O regímenes Considerados Como paraísos fiscales No me di cuenta Que hay lenguaje Para sordos Pobre señora Lo estoy matando Voy más lento De igual forma La referencia Propietaria Indirecto Aplica cuando El sujeto obligado Sea quien tenga Legal Económicamente O de hecho El poder De controlar La propiedad En cuestión Hemos demostrado Que eso está pasando Con Banis International Foundation Y eso Solo Panamá Así como de Utilizar Disfrutar Beneficialmente O disponer De la misma Más claro No canta un gallo Este señor Ha destrozado La ley De pacto ético Jamás debió ser candidato El haber roto La ley Implica Destitución Del cargo Vamos a ver Pues si cumplen Con la ley No lo van a hacer Se van a imponer A la fuerza No con la verdad Cinco años Pero vencerán Jamás convencerán Porque están mintiendo Porque los corruptos Siempre fueron ellos Ya está gracioso Si no fuera tan trágico Fue hasta gracioso Mientras más buscamos Nuestra plata Más encuentran la de ellas Y es sencilla Pues la respuesta Porque los corruptos Siempre han sido Hechos Que sigan buscando A ver si algún día Encuentran 20 centavos Míos mal habido O de oreglas Se presume La propiedad De bienes o capitales En aquellos casos En los que el cónyuge Persona con quien Mantengo unión de hechos O hijos no emancipados De la persona obligada Sean propietarios De bienes o capitales Y esto es lo que utiliza No Mis hijos Ya son emancipados No está mi esposa Entonces si es Transferencia No tengo propiedad No señor La propiedad indirecta Se verifica de múltiples Otras formas Básicamente Que nunca ha dejado El control De sus bienes De su dinero En Panamá Tenemos claro eso O sea Quiere justificarse en esto No, no Viendo la letra No el espíritu La ley Yo no le pasé a mi esposa No le pasé A hijos no emancipados Entonces Ya no soy propietario No señor Yo sigo siendo propietario Porque mantiene Como dice el artículo El control Real de sus bienes Eso está demostrado Más allá de cualquier duda Con los papeles de Panamá Solo Con los de Panamá Falta De Delaware Falta Dakota del Sur Falta Florida Y falta Islas Caimán Esta es la punta del aire Sigamos por favor Entonces Banco Banici Propiedad de Guillermo Lazo Pietro Bersir Propiedad de Guillermo Lazo 2011 Banici Holding Propiedad de Pietro Bersir Que es Guillermo Lazo Ibanici Internacional Y Banici International Foundation Propiedad de Tu niño de 5 años Puede sacar la conclusión Todo este entramado Es tan solo una simulación contractual Simulación Y todo quedó en manos Del mismo Guillermo Lazo No hay pago No hay pago No hay impuestos No hay nada Un gran engaño Y un insulto a la inteligencia del pueblo ecuatoriano Porque es hasta burdo Hasta torpe Entonces Esto es Pandora Papers Solo Panamá Dicen Para desprestigiar A la comisión legislativa Que no hay pruebas Estas son las pruebas Y solo Panamá Es verdad que trataron de ocultarlo Pero no pudieron ocultarlo de Panamá Y hay que seguir investigando Esta situación es extremadamente grave Volvamos por favor a la pantalla completa Y solo queda un camino Lazo tiene que irse a la casa Y si no es destituido Él mismo Sin ley Sin ley Él mismo Debería poner su cargo A dictadura Disposición del pueblo ecuatoriano Si tiene algo de dignidad ética Si quiere a su país En verdad No me gusta ponerme ejemplos Que ustedes se acuerdan Cuando ganamos el 2007 Con una promesa central de campaña Asamblea Constituyente La hicimos En el 2009 llamamos a elecciones Y puse mi cargo A consideración del pueblo ecuatoriano ¿Se acuerdan? Le estaba electo hasta el 2011 En el 2009 llamamos a elecciones presidenciales Y puse mi cargo A disposición del pueblo ecuatoriano Porque me interesa el país El objetivo no soy yo Tener una presidencia Es claro Es sacar al país Su desarrollo Por eso se necesita Legitimidad democrática Por eso se necesita Un presidente Con solvencia moral Con apoyo popular Lazo ha perdido todo Nunca tuvo apoyo popular Pero Yo tampoco creo Que haya tenido solvencia moral Pero lo poco que le quedaba O la calidad que le ha perdido Por su ambición Por su capricho Niño rico No destruye a la patria Y el resto de gente Que le está apoyando No destruyen a la patria Gracias a Dios Tenemos mecanismos legales Para salir de este embrollo Precisamente Pensando en esta clase De problemas Es la muerte cruzada Las elecciones anticipadas Muchas veces no se ha entendido eso Y a los que Invocamos esto Me dicen desestabilizadores También con doble moral Porque hace dos meses Lo invocó Lazo mismo Él sí era el gran demócrata Lazo dijo Que iba a aplicar la muerte cruzada Todavía se olvidaron Ahí sí era el gran demócrata Aparece Pandora Papers Ahora la comisión legislativa Que investigó Pandora Papers Que recomienda la muerte cruzada Desestabilizadores Como somos frontales Hemos dicho Los correístas Empezando en mi persona Tenemos que hacer una solución a esto Anticipa elecciones Desestabilizadores No entendieron nada Es lo más democrático que existe Es una figura parlamentaria Que nosotros introdujimos En la constitución del 2008 De Montecristi Precisamente para esta clase de problemas Ah es que no hay conmoción Interna El mismo Lazo dijo que había Con sus decretos de emergencia Se los voy a demostrar Pero que más conmoción interna Y crisis política Que tener un presidente Que es una vergüenza mundial Y por último Si cree que no ha hecho nada malo El pueblo lo va a ratificar Pues en Asurna Pero veamos en Asurna Eso es lo Por el amor de Dios Eso es lo democrático No han puesto el mundo al revés En Ecuador Ahora los desestabilizadores Somos los que queremos elecciones Para solucionar este gravísimo problema Un presidente que es una vergüenza mundial Y un presidente que se agarra Con uñas y dientes al cargo Un gobierno muerto clínicamente Un país hecho pedazos Ese es el demócrata Estamos locos Eso no es democracia Eso es irresponsable Y si quieren vamos a ver Algunos ejemplos La democracia más antigua del mundo Estados Unidos Pónganme la powerpoint En 1972 Jenny nacía Pero Richard Nixon Caso Watergate Descubierto por periodistas Se descubrió que había espiado Al partido demócrata Durante la campaña Bueno Tuvo que renunciar Si no El senado iba a declarar El impeachment Y si lo votaba el senado Tan locos los gringos entonces Son desestabilizadores Y probablemente Esto era mucho menos grave Que los Pandora Papers Haber espiado en campaña Al partido demócrata Mucho menos grave Que tener decenas de millones De dólares Escondidos en Paraíso fiscal Sigamos Algo reciente Muy cercano a nosotros Año 2008 2018 Perdón Sigamos España Mariano Rajoy El partido popular Involucrado en el caso Gürtel Era un empresario Que tenía una red de servicios De empresas inmobiliarias Y ni siquiera Era a Rajoy A las administraciones Del partido popular En Andalucía Que se yo Les hacía favores Lo financiaba Para que le den Normativa Inmobiliaria Favorable A sus empresas Explota el caso Ni siquiera se involucra Oficialmente Al partido oficial Al partido popular Peor a Rajoy Pero se dice Usted es responsable Político Su testimonio No ha sido claro Y se lo censura A Mariano Rajoy El 2018 Asume Pedro Sánchez España no es democracia Y por si acaso La cuarta moción De censura Es el regreso A la democracia La primera que tiene Éxito Ustedes en España No es democracia Oye Nos quieren ver La cara de tonto Es el mundo al revés Nada más democrático Que las elecciones anticipadas Figura parlamentaria Si quieren un poco De filosofía política Si cabe el término Yo creo Que en los países En vías de desarrollo En general Y en particular En los países latinoamericanos Es conveniente El régimen presidencialista Es decir Un ejecutivo fuerte Que pueda sacar De su desarrollo Nuestros países Pero dado Los problemas De la clase política Un moreno Que traicionó Un fraude democrático Gana el programa De la revolución ciudadana Lo bota a la basura Y asume el neoliberalismo Los Gutiérrez Los Abdalabucarán Los Maguat Dado Esa clase De fenómeno Las consultas Mañosas Un truido Que se declara Empedador Que son imposibles En un país Institucionalizado Verdaderamente democrático Dado esos problemas reales Se tiene que flexibilizar El sistema presidencialista Para dar salidas Constitucionales Y democrático Y democrático A estos problemas Que lamentablemente Seguimos encontrando Por eso se incluyó En la constitución Del 2008 Sabiamente La figura De muerte cruzada O elecciones anticipadas Si el presidente Si el presidente La llama Pone a disposición Su cargo Y hay elecciones Presidenciales Legislativas Si la asamblea La llama Hay elecciones Presidenciales Legislativas Que más democrático Que eso Y para solucionar Los problemas Y por invocar eso Somos nosotros Los desestabilizadores Como nos lavan el cerebro Los que me están escuchando Joven No se dengañar Los tuiteros Digan la verdad en redes Nada más democrático Que anticipar elecciones Pero está aterrorizado el tipo Porque sabe Que le van a dar 10 a 1 Que la gente sabe Que es un mentiroso Y un corrupto Esa es otra cosa Que no le interesa el país Y aquí está en la constitución ¿Cómo puede ser desestabilizador? Invocar la constitución Artículo 130 La asamblea nacional Podrá destituir a la presidenta O presidenta de la república En los siguientes casos Dos Por grave crisis política Y conmoción interna Esta es la recomendación De la comisión De garantías constitucionales Encargada de investigar Los Pandora Papers Están enjuiciados A los legisladores Diciendo que son desestabilizadores No hay mayor aberración Que enjuiciar a los legisladores Por cumplir un mandato De la asamblea Ya cualquier cosa Se puede ver en Ecuador No solo el burro volando Sino la manada En todo caso Esta es la recomendación ¿Y qué le dijeron? Desestabilizadores Estamos locos Pusieron la constitución Ah es que no hay Grave crisis política Y conmoción interna ¿Qué mayor crisis política Que un presidente Que es una vergüenza mundial? No solo eso Él ha dicho Ya vamos a ver Que hay conmoción interna Pero sigamos Esta potestad también La tiene el presidente De la república Sigamos El artículo No sé si me lo han puesto aquí Sigamos Si no hay No importa Pasamos El artículo 148 El presidente Aquí está La presidenta o presidenta De la república Podrá disolver La asamblea nacional Cuando a su juicio Esta se hubiera rogado Funciones que no le competen Constitucionalmente Previo dictamen Favorable La corte constitucional O si de forma reiterada Injustificada Obstruye la ejecución Del plan nacional De desarrollo O por grave crisis Política Y conmoción interna Es una figura parlamentaria Perfectamente democrática Que es anticipar elecciones Pero como tiene Esa atribución La asamblea Y el presidente Se ha llamado en Ecuador La muerte cruzada Perfectamente democrático Y en este caso No solo pertinente Urgente Pero por hacer esto Por decir esto Nos han dicho Desestabilizadores Estamos locos Estamos locos En octubre del 2019 También se pidió La muerte cruzada Para Moreno Acusaron de rebelión A nuestros dirigentes Por decir eso Invocar la constitución No se ha entendido Esta figura Que es 100% democrática Perfectamente normal En los países desarrollados Sobre todo Los que tienen régimen Semipresidencialista Como España Y por supuesto El votar A un presidente Que es una vergüenza Nacional y mundial Se da en todas Las democracias En todos los mecanismos Toda democracia Tiene mecanismos para eso Como hemos visto En el caso De Richard Nixon En Estados Unidos Y nadie me va a decir Que Estados Unidos Es un país inestable Democráticamente Sigamos por favor Entonces Lo más triste de esto Para que vean Cómo juegan Con la moral Con nuestra inteligencia Es que el propio Plazo Reconoce esto Veamos lo que decía Hace algunos días Antes el problema De Pandora Papers Cuando creía Con el apoyo De la prensa De la prensa Con los Como dicen Los jóvenes Lambones Hablando De los oídos Se creía El non plus ultra Él amenazaba Con muerte cruzada Si es inconstitucional Si es antidemocrático ¿Por qué lo decía él? Porque no es verdad Es constitucional Y es perfectamente democrático Veamos lo que decía El propio Lazo Para que vean Qué caridad El presidente Tiene Durante una conversación Con periodistas El presidente Guillermo Lazo Aseguró que la muerte cruzada Para disolver el parlamento Sigue siendo la primera opción En caso de que no cuente Con los votos necesarios Para la aprobación De las propuestas de ley En la asamblea La muerte cruzada Sigue siendo una opción Presidente Está escrita en la constitución Siempre es una opción ¿Se conectó? ¿Estamos al aire? Pasa de nuevo el video Por favor Que se cortó un poquito El internet Si nos pasa de nuevo Un poquito de paciencia Ya le digo Estamos en condiciones extremas acá Que pasen de nuevo el video Hace un mes Lazo amenazaba Con muerte cruzada Y era gran demócrata Durante una conversación Con periodistas El presidente Guillermo Lazo Aseguró que la muerte cruzada Para disolver el parlamento Sigue siendo la primera opción En caso de que no cuente Con los votos necesarios Para la aprobación De las propuestas de ley En la asamblea La muerte cruzada Sigue siendo una opción Presidente Está escrita en la constitución Siempre es una opción Esta escrita en la constitución Siempre es una opción Si le invoca a él Cuando le invoca la asamblea Somos todos conspiradores Y que estamos reunidos Con ISA Con Nebodo Para conspirar Este es el presidente Que tenemos Una vergüenza Mentiroso Inestable Él Inmaduro Vanidoso Caprichoso La muerte cruzada Es imprescindible En este momento En el país O tendremos cuatro años De un no gobierno Y el país Se nos cae a pedazos Como estamos viendo Veamos El decreto de emergencia Que sacó Hace dos meses Porque él argumenta Que no hay conmoción interna No hay crisis política Bueno Él lo dice Decreto Artículo 1 Declares el estado de excepción Por grave conmoción interna En todo el territorio Nacional Por el plazo de 60 días De la suspensión De este decreto ejecutivo Este estado de excepción Se fundamenta En circunstancias Que han afectado gravemente Los derechos de la ciudadanía Debido al aumento De la actividad delictiva La declaratoria Del estado de excepción Tiene con finalidad Precauturado Derechos de las personas En Ecuador Controlar las circunstancias Y inseguridad Que sean No me sacaron la buena parte La buena parte Donde dice Que hay conmoción interna Ok Bueno Veamos si hasta el final Tenemos el último decreto Donde pone él Conmoción interna Cuando le decreta Estado de emergencia Porque de acuerdo con él Hay conmoción interna Hay conmoción interna Cuando la asamblea dice Que hay conmoción interna No Todos son conspiradores Y una doble moral Y una inconsistencia Terrible Búsquenme bien Que no está la buena parte Del decreto Y perdonen las pequeñas fallas Que tenemos Se los anticipé Pero está escrito Se lo puso Decreto de emergencia Por gran moción interna Nos avisan cuando esté listo No por interna Bueno ¿Cuál fue la respuesta? Les insisto Hablemos muy claro Lazo Se tiene que ir O lo tiene que ratificar El pueblo que usted En las urnas Pero necesitamos Que la asamblea Destituya A este presidente Mentiroso Pillo Vergüenza mundial O que haya elecciones Anticipadas Y el pueblo ratifique En las urnas Pero no es democrático No es decente No es moral No es patriota Mantener a sangre y fuego Como hicieron con Moreno En el 2019 A un presidente Que ya no tiene Ninguna credibilidad No tiene ninguna Solvencia moral Y una vergüenza mundial Humilla A cada instante al país Precisamente Para esta clase De circunstancias Es que existe Esa figura parlamentaria En nuestro régimen Presidencial Que son las elecciones Anticipadas Un régimen mixto Un poco Dar flexibilidad Al régimen presidencial Frente a esto ¿Adiven cuál fue La respuesta de Moreno? De Lazo Son lo mismo Reactivó la persecución política Se le reactivó Un juicio Por enriquecimiento ilícito A Andrés Arauz Me pusieron A mí un juicio Por evasión de impuestos Porque hubo una Que siempre lo dije Una organización Que cuando me quitaron La seguridad Me financió Un año La seguridad Le reactivaron Le pusieron Una editoría Contraloría A David Villamar Nuestro secretario De compromiso social Lista 5 Empezaron A embargar Nuestras cuentas Yo soy el presidente Que más Elecciones Probablemente Ganaron En la historia Maguas 20 años Afuera Bucarán Nunca se le quitó La pensión vitalicia A nosotros Nos la quitaron Retroactivamente Además Por influjo psíquico Eso fue en abril En junio Hicieron una ley Para retroactivamente Quitarnos la pensión vitalicia Ahora Y a mí Pese a que le he ganado Todas las elecciones Eso no se hizo Jamás Con a la Bucarán Con Maguas Nos embargan Nuestras cuentas Nos ponen Placas de la infamia Lo único que me están Haciendo es Inmortalizando Son hasta tontos La historia Pondrá las cosas En su lugar Pero qué daño Le hacen al país Claro Me hacen daño A mí también No es agradable La familia sufre Pero sobre todo Le hacen daño Al país Y hasta de torpe Pensar Que van a poder Servirse con la suya Frente a cosas Tan evidentes De cuál ha sido La respuesta Reactivar Los juicios La persecución Política Persecución Política Que empezó Con Moreno Y con el caso De Brecht Que perdimos La capacidad De asombro Recuerden Que el caso De Brecht Que sucedió En 12 países Me hicieron creer Que eso lo había Pasado en Ecuador Porque todos Somos corruptos Y E involucraron A Jorge Glass Para robarle A la vicepresidencia Lo condenaron Hasta con código Derogado Para aumentarle La pena Y que tenga Que dejar La vicepresidencia Y ni siquiera Acusaron De Brecht ¿Saben Lo que eso Significa? Luego vino El caso Valda Un invento Yo no conozco El policía Chicaíce Cada vez que digo No conozco Hay enfermos Que dicen en Twitter Ah claro Usted no conoce A nadie Ya voy a asesorar A ver con mis abogados Parecen más ricos Que no conozco A 7 mil millones Y pico De seres humanos Tengo que dar explicaciones Los que no conozco Imagínense Me dice un presidente Llamando por teléfono A un policía A ordenar un secuestro ¿Quién puede creer Una toquería así? Pero fue el principal Prácticamente El único testigo Para involucrar A Pablo Romero En lo que en verdad Fue una detención Arbitraria De un delincuente Fugado como Valda Tipo de la última ¿No? Y Me involucra a mí también Diciendo que le he llamado Por teléfono Y tiene el teléfono No lo voté Y tiene el número No era privado Veamos la realidad Si Caiza ya Dijo la verdad Y no se ha solucionado El caso Valda La instancia de operación Debió darse en agosto La siguen suspendiendo Y Pablo Romero Un hombre inocente Patriota Honesto Le ofrecieron de todo Si me acusaba O si no lo amenazaron Tendimos con juicios penales Y yo no Yo no mentiré Y mírenlo en la casa Todavía espera La audiencia de apelación ¿Qué le pasa a la justicia ecuatoriana? No tenemos justicia Y Este señor El chica Isa Es el testigo Por el cual Pablo Romero está preso Y me sacaron orden de prisión a mí Acuérdense La inefable jueza Camacho A la que le llegan Todos nuestros casos Y que declaró inocente A los Isaías Sabiendo que vivía en Bruselas En Bélgica Me exigió presentarme Cada 15 días Pues en Ecuador Obviamente no podía Mi hija incluso había tenido un accidente Me presenté al consulado No, no vale orden de prisión Porque desobedeció Las medidas cautelares Eso hemos tenido que enfrentar Y la gente ha aceptado eso Incluso los que odian No tienen algo de esencia No es en que el odio Les robe todo el corazón El raciocinio Nos predicamos todos Como sociedad Ah no, es que Ya no buscan la verdad Buscan ratificar su odio Reafirmar su odio Te odio hace 10 años Correa Porque ahora sé que Estás involucrado en el caso secuestro Y el caso soporto Pero por eso te odio hace 10 años O sea, sean más honestos Con ustedes mismos Sepamos ser antagonistas democráticos Yo puedo ser antagonista de alguien Alguien liberal Neoliberal Pero no por eso va a ser Narcotraficante Terrorista Violador Dejémonos de esas estigmaciones Estigmatizaciones Perdón Estoy olvidando de castellano Estigmatizaciones En todo caso Esto fue lo que Con lo que inició La persecución Caso de Brecht Luego caso Valda Esto es lo que dijo Chica Isa Por esto Debería irse preso El fiscal Bueno, se murió Trujillo Si no, Trujillo Debió caerse ese caso hace meses No pasa nada Le decía que la jueza Que le hizo todo esto Fue la inefable jueza Camacho Que sabiendo que vivía en Bruselas Me pidió que me Presente cada 15 días en Quito Me presenté hasta el consulado ¿No? Prisión preventiva Y con eso me impidieron regresar al país ¿No? Veamos que dice Chica Isa Por favor Esto lo digo hace meses Chica Isa Hace casi un año No pasa nada Veamos Este fue el testigo El policía que dice Que yo lo llamé A ordenarle un secuestro Veamos que dice ahora Este caso fue netamente político Y en su contexto Debo aplicar Y debo normalizar Que detrás de todo esto Estuvo el expresidente Del consejo de participación ciudadana Y control social El doctor Curio César Fugillo Que si nosotros No involucramos A un superior Y a Del ejecutivo La cooperación eficaz De nosotros No será válida Cuambra Tú tienes que hacer esto Si no Te vas nueve años Es así que Por varias ocasiones Nos acaban En los centros De rehabilitación social Clandestinamente Con el fin de presionar Que se involucre Economista Rafael Correa La oferta de fiscalía Y a través del ESPAD De darnos una nueva identidad Y salida del país Reinserción laboral Y económica Inclusive cargos Cargos públicos Para nuestros familiares Que se me usó A través de Santiago Ocuesta Ante el Ministerio del Interior Y la presión oficial Del expresidente Del Consejo de Participación Ciudadana Lo que les ha convenido Para hacer daño A Romero Hacerle daño a Sodea Y seguir haciendo daño más ¿Se dan cuenta De lo que está declarando Chicaíza? Este es el principal testigo Que dijo lo contrario Con las amenazas que sufrió Lo sacaron de la cárcel Nosotros denunciamos Revisen las noticias Nosotros denunciamos Sacaron de la cárcel Ilegalmente a Raúl Chicaíza No pueden sacar A un acusado Y más un testigo Cooperador eficaz Sin que esté presente La defensa De los acusados Lo sacaron a nuestras espaldas Supimos Lo denunciamos Revisen Lo lleva Pérez Reina Un fiscal Que en ese tiempo actuaba Donde Trujillo Y Trujillo le dice O acusa a Correa O te metemos nueve años preso Lo está reconociendo Y no pasa nada Y no pasa nada ¿Cómo podemos vivir así? No es por Correa Imagínense si eso le pasa a ustedes Imagínense lo que le están haciendo Lo que están haciendo al país Al Estado de Derecho A los jóvenes Que van a creer que así es Así debe ser Son astutos Inteligentes La jugada política Eso no es ser inteligente Astuto No es jugada política Ser inmoral Es no creer a tu patria No creer a la verdad Jugar con lo más sagrado La reputación de una persona Con la justicia Con la libertad Con su familia Hemos perdido la moral ¿Qué le pasa a los opositores A los que nos Contrarios nuestros A los que nos odian incluso? No pueden pasar ciertos límites Y el caso soborno Ya más ridículo que eso No puede haber Veamos la sentencia Muchos de ustedes no conocen La sentencia del caso soborno Es la meridia mundial Veamos la sentencia El procesado Miren cómo empieza La parte que me corresponde 8.6.1 En lo concerniente Al procesado Rafael Vicente Correa Delgado El procesado Rafael Vicente Correa Delgado Ejerció sus funciones Como presidente Constitucional de la República Del Ecuador 2007-2017 Con un poder Total Concentrado en sus manos A manera de un autócrata Esto es controlando Las cinco funciones Del Estado Ejecutivo Ecuatoriano Ejecutiva Legislativo Judicial Electoral Y Transparencia ¿Cuándo han visto Una sentencia así? Esto es una proclama política Es el MPD Parece Jaco Pérez Decreo Esto es lo que hemos tenido Que enfrentar ¿Qué jueces objetivos son? Pómenla más grande Por favor Para poder leer La vez en tuya No avanzo a leer ¿Ya? En las partes relevantes No vamos a leer Pero la prueba Evacuada en audiencia De juicio En la parte resaltada Con amarillo La segunda parte Resultó incontrovertible Para determinar Que el procesador Rafael Correa Delgado Chuta Cuentas bancarias Plata Fotos Grabaciones Hizo surgir Sobre un grupo De personas Específicamente Sobre un grupo De funcionarios públicos De su entera confianza Mediante un Influjo psíquico Se ríen ¿Verdad? Si no fuera tan trágico Que causa risa La resolución De realizar El injusto De cuecho pasivo Propio grabado Así se condena Un expresidente En Ecuador Por influjo psíquico La mejor prueba Es que no tienen pruebas Mañana lo pueden Condenar cualquiera de ustedes No tengo pruebas Pero fue por influjo psíquico Y no contra una persona Contra un grupo de personas Todo el gobierno Nunca ha habido soborno Todo fue un invento La verdad Del caso del soborno Se las voy a contar al final Y tenemos las pruebas Pero Está blindado eso Para tenerme fuera del país Y ustedes saben Si hubiera podido regresar Al país Ganábamos la elección Esto fue una creación De inteligencia Del Estado Con el burropié De Moreno Que era Villavicencio Hackearon Del 2016 Archivos Los manipularon Hasta el 2018 Juntaron cosas Como el fondo De la presidencia Con donaciones Con cosas perfectamente Elícitas La tarima Que pagaba el constructor De su centro de salud Para decir Que habíamos Recibido sobornos A cambio de contratos Nunca han presentado Un contrato A cambio de dinero Crear toda esa narrativa Y se la pasaron A Villavicencio Y él como que se la publicó Y lo recogió De las redes sociales La fiscalía ¿Quién puede creer Una tontería así? ¿No? Eso fue Fue toda una operación De inteligencia Pero sigamos Por favor Con la sentencia Esto pasará En la historia De esta sentencia Somos de las Barrios Mundial Ponme la anterior Un ratito Porque también Dicen anterior Ponme más grande Por favor Miren Las imprecisiones Por decir lo menos Que tiene la sentencia Esto además Del aperito Que me insultaba En redes ¿Se acuerdan de todo eso? La mantilla Que ahora trabaja Para el gobierno De lazo Eso hemos tenido Que aguantar Además del juez León Puesto a dedo Que está en Justicia Amarrada Punto RG Los intercambios De la sentencia Con fiscalía Fraude procesal Por donde lo vean Le diría hasta El presa a la fiscal Y ese juez No pasa nada Está aprobado Vean jóvenes Justicia Amarrada Punto RG Imagínense si En mi gobierno Pasaba algo así Pero además De todo eso Miren las imprecisiones En esta línea De abordaje También resulta Importante reafirmar Que la estructura De corrupción Era tan bien planificada Que la No puedo ver Porque está Mi recuadro ahí Si me quitan un ratito Que la de dinero ilícito Era reportado A los procesados La recepción De dinero ilícito Era reportado A los procesados Rafael Correa Delgado Y Jorge Iglesias Pinel Quienes dirigían El sistema De contratación Pública En el Ecuador En la medida En que varios De los contratos Adjudicados A empresas Corruptoras Fueron otorgados Por el régimen De emergencia Que dirigían El sistema De contratación Pública En el Ecuador Revisen Si el presidente O vicepresidente Dirigen El sistema De contratación Pública En el Ecuador No es verdad Nosotros no lo dirigimos No tenemos nada que ver Con el sistema De contratación Pública Pero estos Errores monumentales Solo esto Anularía todo Todo el caso Pero no pasa Absolutamente nada Jueces ignorantes Aseverando que el presidente Y vicepresidente De la república Dirigen el sistema De compras Pública En el Ecuador Pregúntenle al ASO Si lo dirigen No es verdad Pero veamos Sigamos adelante Van a ver las pruebas Contundentes Acordémonos del cuaderno De Pamela Martínez Aquí no lo menciono Pero tuvieron hasta Que inventar pruebas Ese cuaderno Lo hizo Pamela Martínez En la cárcel Por presión De Lady Salazar Diana Lady Salazar Lady Diana Salazar La fiscal Porque si no Amenazaba A cometer presa A toda la familia De Pamela La verdad Es que la corrupta Aquí es Pamela Martínez Ella hizo una Empresa a mis espaldas Que se llamaba Nexo Global Ni sabía que existía Le trabajaba Su esposo Y sus hermanos Y pedían plata Por servicios legales A Odebrecht A los constructores Y en verdad Era extorsión Cuando la descubren Le dicen O te metemos preso A toda la familia O acusas a Correa Y como no le alcanzamos Las pruebas Hice un cuaderno Que es donde registraba Los sobornos ¿Se acuerdan? Del 2002 al 2016 Hablando en tiempo presente Hoy vino tal persona Dio tanta plata Le entregué tal al otro Y cuando dijimos Bueno, hágale un examen De tinta Porque sabíamos Que lo había hecho En el 2019 En la cárcel No, no, no Lo hice al final del 2018 En un viaje de Quito A Guayaquil En un impulso que tuvo El cuaderno tiene 38 páginas El viaje de Quito De Guayaquil Demora 30 minutos O sea, ¿quién puede creer Estas tonterías? Pero Esas son las pruebas Pero en lo que a mí refiere Pongan por favor Más grande ¿Ya? Por lo demás Este tribunal De primer nivel Estima indispensable Referirse al menos A cuatro premisas Ciertas y probadas De especial trascendencia Que abonan aún más Al grado de participación Que tuvo el procesado Rafael Correa Delgado Esto es como instigador O sea, además De influjo psíquico Soy instigador ¿No? Además me acusaron Por autor mediato Por dominio de la organización Desecha esa acusación El tribunal Y en lugar de declarar Mi inocencia Me condenan por otra cosa Por instigador Nunca me defendí Por esto Porque no me acusaron Cambió la acusación El tribunal O sea, no se imagina Esto es una enciclopedia Una antología De lo que no se puede hacer En derecho Como forma Intigador Como forma De autoría inmediata Por el principio De la galería sexta Del delito de cohecho ¿Cuáles son las grandes pruebas? Prueba A Que el procesado Rafael Correa Delgado Exigió la entrega De dinero ilícito Para sí mismo Nunca los he encontrado Fruto de los sobornos Tan es así Que en franco ejercicio De su liderazgo Dentro del entarimado De corrupción Recibió el depósito De 6 mil dólares Como le escuchan 6 mil dólares En su cuenta personal Que la mantenía Del Banco del Pacífico Banco del Estado ¿Ya? La cual Se develó No solo a partir de Univocidad Frontalidad Y de afanidad De la De los testimonios Anticipados De Pamela Martínez ¿Qué interesa? Esto fue un préstamo Que hice Porque nosotros Teníamos un fondo En la presidencia Lo he explicado miles de veces Los testimonios Lo decían así Un fondo Para casos de emergencia De nuestra plata Yo puse 30 mil 40 mil dólares En 10 años 400 dólares Mensuales ponía ahí Y cuando estuve Sobregirado El propio Galo Mora Me lo sugirió Pregúntale Era mi secretaria De la presidencia Le daba pena Que todos los meses Estaba sobregirado Dice Presidente ¿Por qué no hace un préstamo Al fondo? ¿Ya? Y sale el sobregiro Y así lo hice Pagué hasta el último centavo Están los certificados Los depósitos Le abrieron un juicio A mi secretaria Por haber pagado El supuesto soborno No por recibir Por haberlo pagado Y ya Ya causa risa ¿No? Y esta es la prueba Esta es la primera prueba La primera 6 mil dólares De nuestro propio fondo Pero ¿Qué hicieron Estos sinvergüenza? Ese fondo Que lo manejaba Pamela Martínez Ese sí lo manejaba Pamela Martínez De nuestros aportes Lo unieron con los Aqueos del 2016 Y crearon toda la narrativa ¿No? De dinero para soborno Para poder involucrarme Porque lo que había Aqueado en el 2016 No aparecía por ningún lado Entonces Para poder involucrarme Metieron El fondo de solidaridad Que yo sí lo ordenaba Pamela lo manejaba Y decía Autorícese Comprarle la computadora Al hijo del albañil Que es un estudiante Y no tiene Ayudemos a pagar la casa De la viuda A la que se le incendió La casa Eso lo autorizaba yo Pero de nuestra plata Lo mezclaron con nosotros Para decir Todos en el caso Todos son sobornos Y correo está involucrado Veamos la prueba B Que el procesador Rafael Correa Por intermedio De los procesadores Gladys Pinel Y Pamela Martínez Loaiza Exigió Sigamos Exigió Siga por favor Siguiente Exigió dinero indebido A la empresa Odebrecht Lo que se acreditó Con el testimonio Anticipado De Santo Filo Superintendente De dicha empresa Santo Filo Es un corrupto O sea Concienciado Santo Filo Al que no conozco Y que en el juicio Contra Jorge Glass Dice que no me conoce Que nunca ha hablado conmigo Que nunca le pidieron plata O sea Esto contradice Su testimonio anterior Se lo dijimos Y no pasó absolutamente nada Yo nunca me reuní con Debrecht No los aguantaba los Debrecht Pero como todos dan la vuelta Cuando los expulsé en el 2008 Y pagaron hasta el último centavo Y vinieron con el rago Entre las piernas En el 2010 Somos tan astutos Que incluso para pedirle Más plato a Debrecht La botamos Y luego La regresamos O sea Ya ¿Qué se puede hacer Que ante tanta estupidez? En el 2015 Revisen Le quitamos el puerto de Manta Se la había dedicado Porque Estaba sobredimensionado El puerto de Manta Había que empezar Con menor escala Se lo quitamos Debrecht Pero resulta que No ha sobornado Primera vez que veo Una empresa que soborna Para que le quiten contrato En lugar de entregar contrato Esto es lo que hemos tenido Que aguantar Entonces Que yo le pedí Plato a Debrecht Ni conozco Nunca lo conocí A Santos Fil Nunca me reuní Con Debrecht No soportaba A Debrecht Porque sabía Un poco como Me molestaba Me molestaba que Apenas llegamos al gobierno No sé si se acuerdan Carrizal Chone 1 Ya Manaví casi se nos da el paro Para exigir Carrizal Chone 2 Y era Odebrecht Que estaba atrás de eso Ellos mismos movían a la gente Para tener esos contratos Contrato al cual le redujimos 16, 20 millones de dólares No me acuerdo Negociamos hasta el último centavo Sigamos Sigamos para que vean Las grandes pruebas Por las que está condenado Un expresidente Influjo psíquico Préstamo de 6 mil dólares Supuesta pedida de plato de Bresa Al cual no conozco Santo Filo no lo conozco Que se contradice Con su testimonio anterior Que ha dicho que nunca Me mencionaron a mí Y nunca pidieron nada En mi nombre Etcétera Ya C Pongo un poquito más grande Por favor Que el procesado Rafael Correa Delgado A través de los procesados Jorge Gladys Pinel Walter Solís María Duarte El pesante Vinicio Alvarado Solicitó un millón de dólares Al procesado Pedro Verduga El señor ya falleció Quien fugía como presidente De la empresa Equitesa Equitadas No conozco a Pedro Verduga Nunca me mencionó Pedro Verduga En su testimonio Esto es un invento De los propios jueces Y puede ser inventos Y puede ser invento de Pedro Verduga Que sí Actuaba con Con Pamela Martínez Incluso él y su hijo Están involucrados En el caso de Brecht Pruebas ¿Por dónde está el millón de dólares? No existe Pero además Que Yo Le han pedido en mi nombre Nunca dijo eso Pedro Verduga Y no conozco a Pedro Verduga Sigamos Increíble Lo último Que dentro del Entablado de corrupción El procesado Rafael Correa Delgado Tenía sus propios códigos SP Señor presidente RCD Rafael Correa RCD Rafael Correa Uno con el objetivo De celar su identidad No es cierto Esto era El fondo que le decía Que lo mezclaron Con otros archivos Para crear la narrativa De soborno Donde efectivamente Yo se autorizaba los gastos Y ponían SP Autorizado por SP Para no poner Señor presidente Rafael Correa A uno Para ocultar La identidad Mezclaron esos archivos Con los otros archivos No sé si me explico adecuadamente Estos son los archivos Del fondo Que nosotros tenemos Una presidencia De nuestra plata Como caja chica Para ayudar a nuestro A la gente Que estaba en problemas Por ejemplo Y les doy el nombre Abriben Colonel Valenzuela Cantautor chileno Que vive en Ecuador Una vez se dañó un dedo Él trabaja pues Cantando Se comía la camisa Le prestamos a ese fondo Dos mil dólares ¿No? Y para dignificar Ese préstamo Le dijimos Bueno Páganos con trabajo Le dije a mi secretario Asistente François Que pague con trabajo Entonces ¿Qué hicieron? Lo contrataron Para el cumpleaños De Ricardo Patiño Entonces Si cobraba Qué sé yo 500 dólares Eso lo debía 1500 dólares Y así tuvo Tres o cuatro presentaciones Para pagar Lo que se le había prestado Eso es lo que dicen Que los sobornos Sirvieron para fiestas Para cantantes Etcétera Eso lo ponen En la sentencia Esas son las grandes fiestas Y los grandes cantantes Que hemos contratado Con los sobornos Imagínense Eso Bueno Arrecia nuevamente La persecución Esa es la respuesta Que tenemos De este gobierno corrupto Si hacen daño Pero no nos van a derrotar Vamos a resistir Y les vamos a ganar Tenemos compañeros Que recuperar la patria Lo importante no soy yo A unos dicen Para que usted vuelva Para que sea presidente Eso no es importante Otros dicen Tontos No entienden Lo que es democracia Correa ¿Por qué molesta tanto Si yo fui presidente? Si el objetivo No es que yo sea presidente Hoy ha sido El objetivo Es sacar el país De su desarrollo 200 años De su desarrollo Y en lugar de estar avanzando Estamos retrocediendo Lo mucho que se avanzó En la década de ganada Entendamos Esa es nuestra obsesión Nuestra pasión Dos siglos de su desarrollo Son suficientes De pobreza De desigualdad De inseguridad De falta de servicios públicos Desarrolla El objetivo De la patria Y para eso Se necesita El poder político Para que no lo manejen Sinvergüenzas Como lo que están manejando ahora O como lo manejaron Anteriormente con Moreno Moreno mismo Para destruir todo Se necesita Ese poder político Para el bien común Entendamos Es el objetivo Y no solo eso Si ganamos las elecciones Quien sabe cuándo se den Si se dan en los 1025 presidenciales Tendríamos que ir a una asamblea constituyente Porque el daño es tan grande Que se requiere una asamblea constituyente Ah Pero no dijo que la constitución Duraba 300 años Y quien dice que es para cambiar Una constitución Para ratificar la constitución Pero como cambia La corte constitucional Puesta por Trujillo Consejo de dictadura Fiscales Jueces Todo lo que han puesto En estos años Con el requisito Así sean Semignorantes Corruptos Que odian a Correa Regresaron todos los jueces Que se habían votado Por ladrones No se imagina El daño que se le ha hecho Nosotros no relacionamos Causa con efecto El deterioro de las cárceles El hacinamiento Es porque ya no funciona La justicia Causa represada No se ha dado Prelibertad No se han dado Derecho A las personas Privadas de la libertad Que lo tienen que dar El sistema de justicia No relacionamos Causa con efecto Muchas veces Remediar eso En el corto plazo Con urgencia Como se requiere Porque doscientos años De su desarrollo Ya son suficientes Implica Requiere una Asamblea Nacional Constituyente Eso también Vayan procesándolo Todos nuestros compañeros De los territorios Preparándonos Consensuando con los vecinos Los que votaron En contra nuestro Usted se cuenta Por qué votaron Cómo los engañaron Los que nos odian ¿Cuándo vivías mejor? Con todo tu odio Ahora en esta tragedia Con la revolución ciudadana Quieren al menos A tu familia A tu patria Si ya Tu odio Te cargó en el corazón Y en la mente Pero quieren que sea tu patria Tenemos que volver A esa senda de progreso Que admiraba el mundo Bueno Y como les decía La situación de Ecuador Está terrible Lo de las cárceles Es terrible Un gobierno Mala fe Mediocre Que lo que busca Es echarle la culpa Al resto Igualito que Moreno Ahora resulta que Tenemos pacto Con las mafias Que por eso tuvimos paz En nuestra época Bueno Hagan el pacto nuevamente Para volver a tener paz Acuérdense cuando Tuvieron los problemas En la frontera norte Es que nosotros Tenemos un pacto Con la FARC Y los narcotraficantes Habíamos hecho un puente Hacia en ningún lado Y ellos son los que Están verdaderamente Combatiendo Esto es mentira Lo que pasa es que Destruyeron el ministerio Corredor de seguridad Destruyeron el ministerio Interior Destruyeron el ministerio De justicia Todo lo destruyeron La corrupción La corrupción La corrupción campea Supónganse Solo como hipótesis Temporal Que manteníamos La paz en las cárceles Porque hemos hecho Un pacto con las mafias ¿Cómo explica eso Que metan hasta fusiles En la cárcel? Que nosotros Habíamos hecho Un pacto con las mafias Hace cinco años ¿Cómo explica Que ahora metan hasta fusiles? Porque la realidad Es que todo está corrupto Entregaron Desde Roma Empezaron a repartir El Estado Hospitales Escuelas Cárceles Todo es cuota política Y va la gente Para lucrar de eso Todo es corrupción Y meten hasta Un tanque de guerra En estos momentos En las cárceles Pero que no insulten Nuestra inteligencia ¿Cómo justifican Por ejemplo Las armas de grueso calibre En las cárceles? Ya nada sirve Ni siquiera los inhibidores De celulares En buena hora Que transmitieron La desesperación De esa gente Cuando los iban a matar Dos horas en vivo Eso no se puede hacer Pues en la cárcel No podrían comunicarse Deberían poder comunicarse Había inhibidores de celulares Ya no sirven Había escáneres Ya no sirven Detectores de metales Ya no sirven Cámaras Ya no sirven Destruyeron todo Vamos a ver un video Pero así está la patria entera ¿No? Y que nosotros Hemos tenido pactos Con las mafias ¿Hasta cuándo? Tanta tontería Ustedes si saben Que Rasquiña El Efe Luchonero Hasta nos demandó Por tortura Tengo ahí la demanda Si quieren La mostramos La denuncia Se llama Denuncia penal Por tortura Porque lo aislamos Pues Yo les voy a explicar Cómo se mantiene La paz en las cárceles Que tener Corazón Razón Entrega Inteligencia Para mantener eso No es casualidad No es pacto con las mafias Y tonterías De los mediocres de siempre Pero veamos primero Cómo era la rehabilitación social En el gobierno De la revolución ciudadana Vamos Un ministerio de justicia Un ministerio de justicia Y derechos humanos Frente a una secretaría Para los privados De libertad Hacen hoy Una diferencia enorme Mientras el ministerio Articulaba Políticas reales De rehabilitación Como educación Como educación A los internos Al menos un 30% Formó parte del sistema En los cuatro años Posteriores La secretaría De atención A los privados De libertad Lo descuidó En cuatro años Eliminaron El ministerio De justicia Hicieron que ahora La prisión preventiva Sea la regla Y no la excepción Aumentando peligrosamente El hacinamiento Así eran los centros Penitenciarios Hasta hace cuatro años Aquí sí existe Una verdadera rehabilitación Pobre Aquí se vive mejor Ahora ya ¿Por qué? Porque es otro trato Al preso Nos atienden bien Ya no es lo mismo Ya ya Nos vemos mejor Estamos bien No había mafia Ya no hay Todos ganaron Equidad en el trato Y condiciones Dignas de vida Dentro de los nuevos centros Así son los mismos Centros Ahora Ustedes mismos Vean carne propia Están palpando Criadero de ratones Ñaño Hasta hace cuatro años Cada semana Se reunía Un consejo De seguridad Donde se monitoreó Eventuales peligros Y riesgo de violencia Los cambios Fueron tan evidentes Que los ministros De justicia Iberoamericanos Condecoraron Al presidente Correa Por la reforma judicial Y la rehabilitación social Liderada por el Ministerio de Justicia Del Ecuador Ya no queda Nada de ese modelo Ahora la violencia Extrema Se ha tomado A las cárceles Del país Y no hay quien Se haga cargo Los muertos Se cuentan Por centenas Que tristeza Y que desastre Como pudieron Destruir tanto Recuerden que soy El primer presidente En la historia Y todavía el único Que en su discurso Inaugural Se acordó de los presos Porque siempre Mi visión ha sido Que una sociedad Se mide No porque tan bien Están los que Siempre estuvieron bien Los lazos Y esa gente Sino porque Menos mal están Los que siempre Estuvieron mal Y entre ellos Los últimos Entre los últimos Eran nuestros presos Ya les voy a mostrar El nivel de hacinamiento Que teníamos Acuérdense Los penales El penal García Moreno Se olvida la gente Tiene memoria frágil Y nos pusimos A trabajar Denodadamente Y en el 2003 o 2014 Ya les doy el dato exacto Acabamos con el hacinamiento Hacinamiento que era 100% Cuando yo llegué El doble El penal García Moreno Creo que era para 300 presos Y tenía miles Era un horror Era un horror Tenían discoteca dentro La falta de control Era tan grande Que tenían discoteca con tubos Ahí manejaban Los caporales Eso Estaba eso grabado Pero la gente se olvida De esas cosas Entonces nos pusimos a trabajar Creamos el Ministerio de Justicia Que no existía Y se hizo una verdadera Rehabilitación social El modelo de nuestras cárceles Que ahora buscan Cualquier tontería De pretextos Las mega cárceles Y todo el mundo repite Es el modelo de República Dominicana Muy exitoso Visitamos Yo no La ministra Los ministros de Justicia Visitaron República Dominicana Se pusieron talleres Se puso guardería Para las mujeres Que estaban presas Se trató A los presos con dignidad Ah Pero son criminales Por criminales que sean Pueden perder su libertad Jamás su dignidad De seres humanos Y hay gente que dice En las redes ¿A qué nivel nos han llevado? Bien hecho Que se maten esos delincuentes Primero Ahí hay muertos Padres de familia Que no pagaban La pensión alimenticia Porque estaban desempleados Gente que no tenía Sentencias ejecutoriadas Son inocentes Hasta que se demuestre Lo contrario Un padre de familia Que se involucró Una riña En el partido De fútbol De su hijo Lo mataron Pero además Si sea el criminal Más peligroso En nuestro ordenamiento Jurídico De acuerdo A todas las normas De derechos humanos De acuerdo De acuerdo a la doctrina De la iglesia católica Si nos llamamos católicos No existe pena de muerte No pueden decir Esa barbaridad Y normalmente Los que dicen Esa barbaridad Son fanáticos religiosos Yahvé Adora Yahvé Jehová Maneja mi alma Revisen Son los peores fascistas Que bien que se maten Nomás entre presos No existe pena de muerte En nuestro país Y en toda América Latina Está prohibido Por el sistema interamericano Pese a que Estados Unidos Se lo practica Y es parte Del sistema interamericano El matón del barrio Hace lo que le dé la gana Patea al perro Pero está prohibido Por el sistema interamericano La pena de muerte Y por todos los instrumentos De derechos humanos Bueno Veamos los resultados Ustedes vieron Las cárceles En lo que han convertido Basureros Y no solo son las cárceles Vean los centros De alto rendimiento Lo mismo El de Durán Fue un abandono total O sea No les duele el alma No les duele la patria Ni hacen Ni dejan hacer Y destruyen Los que hicieron otros Con tanto esfuerzo Increíble Para después decir Que lo público no sirve Y privatizar hasta el alto Estas son las estadísticas Aumentame un poquito Por favor Felicitaciones Que hasta ahora Está funcionando todo bien Ojalá no sea mal Mire Ustedes tienen aquí Tres líneas Tal vez debemos poner en color Pero los triangulitos Aumentamelo un poquito más Los triangulitos Si se puede Si no No importa Bueno ¿Se puede un poco más o no? Bueno El rombo es No veo ¿Me pueden leer? Si ves El rombo es Ahí sí ya Por fin Ahí está Ya Población penitenciaria Cuando yo llegué Habían 14.550 presos Y las cárceles eran Para 10.123 Esto era 2010 Ya habíamos controlado algo Pero Todavía aquí Había 40% Hacinamiento Creo que al inicio Mi gobierno Era prácticamente 100% Aquí Recuerden que yo di Indulto a todas las mulas Porque las mulas En verdad eran pobres En las cárceles Muchos de esos consumidores Aún nos dicen Penalicemos el consumo de drogas Y Correa Es socio de los narcotraficantes Porque penalizó el consumo Como en Bélgica Como en Holanda Como en Europa Todos los países civilizados Bueno Resulta que cuando se penalizaba el consumo Nunca había un aniñado preso Fumón Y no es que no había fumones Aniñados Porque eran los pobres Nada más que iban ahí Entonces yo di Ese indulto Salieron miles De mulas Gente que por la Extrema pobreza Por el desempleo Tuvo que llevar droga Un kilo de droga A Estados Unidos A España O Que tenían droga Para autoconsumo Y los metieron presos Y eso Alivió mucho el hacinamiento Pero miren que en el 2010 Todavía teníamos Más del 40% Hacinamiento ¿Ok? Y esto siguió Pero además Como empezamos Una lucha frontal Verdaderamente Por la seguridad ciudadana Empezó a aumentar La población de presos Entonces empezamos A hacer cárceles Urgentemente Se hizo La de Guayaquil Se arregló La penitenciaría litoral Que ya existía Y que era un infierno Se hizo El nuevo centro de detención Del litoral de Guayas Se hizo La cárcel de Turi Se hizo La cárcel de La Tacunga Se mejoraron Todas las cárceles Y ya En el 2014 Logramos Hacinamiento cero ¿Sí ven ustedes? ¿Ok? Pese a que La población carcelaria Se había duplicado Porque teníamos Un verdadero combate A la seguridad Y vamos a ver El resultado de eso A nivel de seguridad Ah, pero le subió En el 2016 ¿Qué sucedió en el 2016? ¿Sí se acuerdan? Pero esto están utilizando Para culparnos a nosotros Del problema de la cárcel Si le subió El hacinamiento en el 2016 ¿Se acuerdan Lo que sucedió en el 2016? Fue el terremoto Pues se arrumbó La cárcel de Portoviejo Y se averió Grandemente La cárcel de Esmeralda ¿Se dan cuenta? La mala fe Pero Empezamos a reconstruir La cárcel de Portoviejo Esto dio Descender en los siguientes años Y sigue aumentando También en el 2015 ¿Qué es lo que están diciendo? Que nosotros hemos hecho Un pacto con los narcotraficantes Yo ni fumo Siempre trabajo con los jóvenes O sea ¿Por qué vamos a A desproteger a los jóvenes? Es estúpido Cualquier cosa Se escucha Pero en todo caso Se olvida Que en el 2015 También verán Cómo sube la cantidad De presos del 2015 Al 2016 Casi 4.000 presos ¿Saben por qué? Porque antes El microtráfico Se sancionaba Microtráfico Se sancionaba Con menos de un año De prisión Y no podía haber Prisión preventiva Entonces estos miserables Vendían fuera de los colegios Los agarraba la policía El día siguiente Estaban vendiendo de nuevo Porque el juez No podía dictar Prisión preventiva Nosotros hicimos Una reforma legal Para que tengan Prisión preventiva Y vendamos 4.000 microtraficantes Presos Eso nos subió El hacinamiento Más el derrumbe De la cárcel total De Portoviejo Y gran parte Parcial de Esmeralda Pero eso debió corregirse enseguida No lo hicieron Hoy el hacinamiento Es brutal nuevamente Y ahí vemos las consecuencias Sigamos por favor Resultados de estas políticas Compañeros Una verdadera rehabilitación social Seguridad Aquí está Por esto fue la consulta popular Y la reforma Acuérdense El otro problema era Que metían preso a la gente Al criminal más peligroso Si después de un año No tiene sentencia Tenía que salir libre Y es correcto Es correcto Ah no Si le han metido preso Sin sentencia No puede tener preso Más de un año Ah es que es culpable Si es inocente Imagínate alguien Veinte años preso Esperando sentencia Había gente con diez Doce años Esperando sentencia Pero no podía solucionar esto Con el consejo de dictadura Que teníamos Con la estructura de justicia E hicimos la consulta En el 2011 La ganamos largamente Hicimos una reforma judicial Que como ustedes ven Hasta recibimos un premio De los ministros De justicia Iberoamericanos Y miren Prácticamente Deó existir La caducidad De prisión preventiva Y el impacto Primero en población carcelaria Porque se ejecutaban Más rápido Los procesos Y la gente O iba presa O salía Cuando es que permanecía presa Esperando sentencia Y segundo El peligro De que después de un año No salga El delincuente más Peligroso Pero en la redundancia Se eliminó Esto demuestra La eficacia De la reforma judicial Fíjense que esto es En el 2011 Ya prácticamente No tenemos En el 2011 Fue la La reforma Y prácticamente Dejamos de tener Traducida de prisión preventiva Veamos el resultado de esto Esto no es casualidad Compañero Es saber hacer Y saber trabajar Sigamos Miren Así era la situación Del Ecuador Esto eran Los juicios por homicidio Que entraban Por ejemplo En el 2012 Entraron 1925 Se resolvieron 793 ¿Qué significaba esto? Se acumulaban Y acumulaban Yo encontré Más de un millón De juicios acumulados Pero ya se olvidan de eso Dan la foto Los que son quiteños El registro civil No, pero estoy equivocado El registro civil Era otro problema Lo que pasa es que también Cocían los expedientes Venían a los juzgados Encontraban las montañas Expedientes Me acuerdo que tenían Portadas rosadas Cocidos con piola Y un millón De juicios procesados Un millón No había justicia En el acuerdo No me cambies Pongo Hicimos la reforma En el 2012 Y ya empezaron A resolverse Más causas De las que entraban Entonces ya se hace Justicia Ya no hay causas acumuladas Y todo esto nos olvidamos ¿Qué repercusiones Tuvo esto? Que ya Había justicia Que no había Caducidad de presión preventiva Y empiezan a disminuir La tasa de homicidios Pasamos de 12.38 Era más antes 6 homicidios Por cada 6.000 habitantes Solo nos ganaba Chile En América Latina Convertimos a Ecuador En el segundo país Más seguro En América Latina Y no es casualidad No es pactos Con la mafia Con el tráfico Las tonterías Que se dicen Es trabajo Trabajo Y más trabajo Hoy esto está De nuevo en 8 casi 8 por cada 6.000 De nuevo subió Y estos son los homicidios Pero los asaltos Y todo eso Han subido mucho más Sigamos por favor Estos son los resultados En cuanto a seguridad De todo lo que hicimos Y esto es lo que no se dice Aquí está La verdadera causa De los problemas Que tenemos Desmantelaron Toda la institucionalidad De seguridad Teníamos un ministerio Coordinador de seguridad Pero no de locos No porque queríamos Tener pipones Como se decía El estado obeso Sino porque Sobre todo El sector seguridad Es un sector Que requiere Mucha coordinación Ese ministerio de seguridad Está el ministerio de defensa Porque siempre Los militares Han podido intervenir En caso de emergencia Para seguridad interna Aunque el ministerio de seguridad También es para seguridad externa Pero siempre Cuento eso Que las leyes de Correa Impiden Es mentira Como también es mentira Si no muestren la ley Por favor De que Las leyes de Correa Prohibieron a los policías Disparar Es mentira El código penal Establece Que pueden disparar En defensa propia Que pueden disparar Si hay evidente peligro Para terceros Puro cuento Nunca señalan el artículo Porque no existe No sé si se dan cuenta Y las leyes de Correa Impiden a los policías Disparar Nunca te dicen el artículo O la ley Nunca Porque es mentira Como es mentira Que las fuerzas armadas Lo han hecho Acaban de ingresar a las cárceles No decían que no se podía La constitución No ha cambiado Quiere decir que Si se podía Y no lo querían hacer En este ministerio de seguridad Sector de seguridad También estaba Secretaría de gestión de riesgos Seguridad El riesgo Pero estaba Sistema de inteligencia Por si acaso Para la verdad Vencerá La página web Que hemos hecho Que anoten todos ustedes En el juicio de Valda Contrataron un perito Que dijo que habíamos creado Una policía política Como las del cono sur En tiempo de dictadura ¿Saben cuántos servicios De inteligencia Creamos con la SENAI? Ni uno La Secretaría Nacional De Inteligencia Lo que hizo Es lo obvio Había cuatro servicios De inteligencia Que actúan como República Independiente La DGI Dirección General De Inteligencia Que es la policía Inteligencia De fuerza terrestre Inteligencia De fuerza naval Inteligencia De fuerza aérea Lo que hizo La Secretaría De la SENAI Como en todo Regimen democrático Es unificar Es unificar Esos servicios Y ponerlos bajo Mando civil No se hizo Un servicio más Es una de las tantas mentiras Que se han repetido 10, 12 años Y si estoy mintiendo Que me denuncie Díganle a facto A la FP Que verifique Lo que le estoy diciendo Si se creó Algún nuevo servicio De inteligencia Algunos dirán Correa está exagerando Eso ya es verdad absoluta Está grabado en piedra Está en los En los registros históricos Es mentira Es mentira Como los sobreprecios Es mentira Jamás se creó Algo nuevo De inteligencia Se unificó Todo lo que existía Y se lo puso Bajo mando civil Como siempre debió ser Y se generó Mucho más eficacia ¿Qué hacía Entre otras cosas Secretaría de inteligencia? Secretaría de las cárceles Que tienen que tener Secretaría de las cárceles Inteligencia de las cárceles Informantes Que les anticipen Se está preparando Una revancha Por el asesinato De tal líder Se van a vengar Los otros Y previenen las cosas Todo eso se destruyó Se entiende Cómo no era casualidad La paz en las cárceles Cómo no era casualidad La seguridad en el país Cómo no era casualidad La reducción de homicidios Porque se hacían las cosas Porque había institucionalidad Ministerio del Interior Esto sí es criminal El Ministerio del Interior Lo destruyeron Lo eliminaron Era un ministerio Solo dedicado A la Policía Nacional Como pueden verlo ahí Solo para la seguridad ciudadana Para darle poder A esta sinvergüenza De Romo Lo volvieron nuevamente El Ministerio de Gobierno Eliminaron Secretaría de Gestión De la Política Se lo dieron Al Ministerio de Gobierno Y entonces El Ministerio de Gobierno Se encargaba De la Asamblea De comprar Legisladores En la época de Romo Repartir hospitales Se encargaba De cultos Se encargaba De gobiernos autónomos Descentralizados Se encargaba De 10.000 cosas Menos de seguridad ciudadana Aquí tenemos las consecuencias Esto es lo que sucedió En el país ecuatoriano Ecuatoriano Desmantelaron todo Por odio a Correa Y destruyeron a la patria Ponen en peligro A nuestras familias Por supuesto Estaba el Ministerio de Justicia De Derechos Humanos Que lo creamos nosotros Lo eliminaron también Lo eliminaron Ya no hay rehabilitación social Hay una secretaría Cuarto nivel No saben dónde están parados Vieron el estado de las cárceles Antes teníamos hasta Universidad en las cárceles ¿Cómo esa gente Iba a buscar Hacer problemas Si estaba hasta estudiando? Reo Que se graduaba Le daba el indulto Siempre y cuando No sea muy peligroso Tenían primaria Tenían secundaria Y tenían universidad Se imagina Las madres Tenían guardería Tenían talleres Para aprendizaje técnico Carpintería No tenían ni tiempo De pensar en hacer maldades Hoy todo es un desastre Y tenemos el Ministerio de Relaciones Exteriores Y Modalidad Humana Que en el caso de las cárceles Es muy importante Que no lo creen Porque sirve para repatriar Los presos extranjeros Un preso es un costo Para el estado Y es doble pena para él Estar preso Fuera de su patria ¿Verdad? Que mientras más rápido Se lo manda su patria Ganamos nosotros Y también para el reo Es menos pesada Su pena El Servicio Integral de Seguridad Es el más moderno De América Latina Pero ya todo lo eliminaron La coordinación de la ambulancia El taxi seguro Había el botón de auxilio Para el taxista Para el pasajero Todo lo eliminaron Pese a que tenemos las cosas Tenemos las cosas Tenemos el avance tecnológico La infraestructura tecnológica Pero denle A un perezoso A un ignorante A un mediocre Un tractor Para quedar el campo Y le pone huellas Al tractor Eso es lo que han hecho Con las cárceles Y con la eco 911 La eco 911 Está totalmente subutilizada Como muchas otras cosas No solo eso Bueno Eso es lo que pasó Ecuatoriana Destruyeron Esta era la institucional De seguridad que teníamos Que incluía Rehabilitación social Policía nacional Inteligencia Todo lo destruyeron Por hacerle daño a Correa Tanto daño me hicieron Que yo sigo aquí Y los muertos están allá Y la inseguridad De nuestras familias Están en el Ecuador Prohibido olvidar Se me salen las lágrimas De la rabia De ver como destruyeron Todo Bueno Otra de las mentiras Para justificar Su ineptitud Que los militares Por culpa de Correa No pueden entrar Bueno Ya entraron Entonces Que cambiaron la constitución Todavía no entran Ya están en las cárceles Si entraron Bueno El perímetro Y pueden entrar A las cárceles también No hay nada que lo impide Veamos la constitución Lo que dice Verán Pónganme la constitución Por favor ¿Podían las fuerzas armadas Ingresar a los centros De rehabilitación social? Veamos Sigan No sé si alguna vez Le dice Ahora en honor a la verdad Honor a la verdad Un problema grave Pero concentrado Como el de las cárceles No requiere que entre Entre las fuerzas armadas Sería suficiente Con la policía Pero nadie se engaña No pudo haber pasado Lo que ha sucedido En las cárceles Si no hubiese corrupción En la policía Ahí hay corrupción Ahí hay complicidad Pero un problema así Debería ser suficiente La policía Pero miren lo que dice La constitución De Montecristi Artículo 158 Las fuerzas armadas Y la policía nacional Son instituciones De protección De los derechos Libertad Y garantía De los ciudadanos Las fuerzas armadas Tienen como misión Fundamental La defensa De soberanía De la integridad Territorial Le pregunto ¿Dónde dice Que es Misión excluyente Única? Dice fundamental Como todas fuerzas armadas Del planeta Pero en caso de emergencia Como veremos más adelante Se la puede utilizar Para seguridad interna No está prohibido Es mentira Luego dice La protección interna Y el mantenimiento Del orden público Son funciones privativas Del Estado Y responsabilidad De la policía nacional Y de esto Se agarraban Ciertos comandantes Porque en mi época También hubo Esas ganas De no hacer Dicen No, no Pero son funciones privativas De la policía nacional La protección interna No podemos Inscruirnos En la seguridad interna No Privativas del Estado Está clarito Y responsabilidad De la policía nacional En una primera instancia Pero no privativas De la policía nacional Hay que saber castellano Nada más Pero entonces Se agarraban Algunos comandantes Para no querer actuar Por supuesto Yo los obligaba a actuar Había presidente Pero para resolver esto Pasemos Para que incluso No tuvieran este pretexto Se mandaron reformas Al respecto Pero veamos primero Que es lo que dice La constitución De Montecristi 2008 El Estado de excepción Artículo 165 Durante el Estado de excepción La presidenta o presidenta De la república Numeral 6 Disponer el empleo De la Fuerza Armada De la policía nacional Y llamar a servicio activo A toda la reserva A una parte de ella Así como el personal De otras instituciones No hay como perverse Si hay un problema interno Las Fuerzas Armadas Pueden ir a ayudar Si hay un problema externo La policía nacional Se incorpora la Fuerza Armada Y defienden a la patria Pero más claro No canta un gallo Pero los mediocres Siempre van a buscar Justificativos Para no hacerlo Y por supuesto La culpa es nuestra Hace cinco años Si se dan cuenta Que de Moreno No me dicen nada Porque el lazo es Moreno No se engañen El lazo es Moreno La victoria del lazo El 11 de abril Fue la victoria de Moreno Una de las peores Personas que ha parido En nuestra América Un tipo nefasto Sociópata Peor que el lazo Peor que el lazo Moreno es un tipo Perverso Sigamos Pero para que no queden dudas Nosotros mandamos Hicimos reformas Constitucionales En el 2015 Porque Como les decía Si habían comandantes F militares Que decían No esto es privativo De la policía nacional No Usted me va De todo modo Me actúa Pero para que no haya quejas Mandamos este Esta reforma Al segundo inciso Diciendo Las fuerzas armadas Tienen como misión Fundamental La defensa De la soberanía Integral nacional La reforma era Las fuerzas armadas Tienen como misión Fundamental La defensa De la soberanía Integral nacional Y complementariamente Apoyar en la seguridad Integral del estado De conformidad con la ley Esto se aprobó En el 2015 Vino la corte Constitucional De Trujillo Y por odio a Correa ¿Saben lo que hicieron? Derogaron Perdón No fue la corte Constitucional de Trujillo Fue la anterior Que por congraciarse Con Trujillo Para que no los voten Y de todas formas Los votaron Derogaron Estas Reformas Que ellos mismos Habían aprobado Es una cosa Aberrante En la historia de Ecuador Para aprobar Esta reforma Se requiere Informe favorable De la corte Constitucional Eso lo dio En el 2015 Se aprobaron las reformas Se ponía claramente Para que no queden dudas Que las fuerzas armadas Complementariamente Pueden apoyar La seguridad integral Del estado 2018 Esa misma corte Que había aprobado Esta reforma Las deroga Para congraciarse Con Trujillo Bueno Hoy sufrimos las consecuencias Se agarran nuevamente De que no está clara La constitución Para no actuar Está clara Pero inclusive Va a estar más clara Y derogaron La reforma Derogaron La reforma Escúcheme Ecuatoriana Ecuatoriana Y si estoy mintiendo Díganlo No estoy mintiendo Yo no miento Pregúntenle a FP Facto a la FP Son servicios de verificación De noticias Derogaron Norte Ahora Ahora Frente de noticias Es un desastre Es que Correa Tenía pacto Con las FARC Y los narcotraficantes Nosotros teníamos En paz las cárceles Ahora es un desastre Es que Correa Tenía pacto Con las mafias Que Correa Se robó 70 mil millones De dólares Y la plata Que se encuentra Es la de ellos No encuentra nada No es que Correa es tan corrupto Que esconde muy bien La plata Chuta Pues entonces Con esa lógica ¿Saben qué? Estamos rodeados De marcianos Pues yo no veo a ninguno Es que son invisibles Esa es la mejor prueba De que estamos rodeados De marcianos Que no lo vean O sea Qué lógica Pues ya es un absurdo Y algunos compran eso Y las cosas más disparatadas Que Correa En el avión Presidencial Viajaba a paraísos fiscales Dando entender Que llevamos plata En sacos O sea ¿Quién viaja a paraísos fiscales Para depositar plata? Eso es un movimiento electrónico Y lo que no dicen Es que es Cabo Verde En África La escala para ir a Europa Pero así es la mala fe Y te crean Toda esa narrativa Y hay tontos Que siguen repitiendo Esa barbaridad Como Los pilotos son de la FAE O sea Los pilotos son cómplices Me llevan los sacos Y se quedaban calladitos Y ya ¿Qué nos hicieron como país? Nos robaron hasta el sentido común Sí, porque sí Hay gente que cree esto Nos robaron hasta el sentido común Esto es parte de su desarrollo Creer cualquier barbaridad No tener capacidad crítica Frente a las más monstruosas mentiras Es más Aceptarlas Por el odio La otra mentira Que ha salido Hay muchas Pero vamos rápido Los radares Resulta entonces Ahora La narrativa también Que yo saqué La base de manta En el 2009 Luego aprobé El consumo de drogas Eliminé los radares Y eso muestra La complicidad Con el narcotráfico Y sembramos Todo lo que hicimos Hoy cosechamos Todo lo que hicimos Nosotros Perversamente En los últimos años Qué barbaridad Si Ah, no Es que la base de manta Cuidaba todo el territorio nacional Aquí le digo Si fuera cierto Hubiera detectado Por los aviones colombianos Que entraron en el 2008 A bombardear el Gostur Hoy se olvidaron Entonces Si pudieran detectarlos Son cómplices de Colombia Que nos digan Esto no es verdad Pero miren, miren Nuevamente La falta de sentido común Lo ridículo es Es que entran avionetas De México De Colombia Con armas y dinero Para llevarse droga De Ecuador Bueno Por algún lado Vienen esas avionetas De México O de Colombia Colombia tiene Siete bases militares Americanas Entonces Todos ellos son cómplices De las avionetas Solo nosotros Cuando pasan por Ecuador Solo nosotros somos cómplices El resto no La verdad es que Ningún sistema de radares Puede captar Vuelos de baja altura De aviones ligeros Como avionetas Y por eso pueden pasar Por México Colombia Por eso entran avionetas De narcotraficantes En el propio Estados Unidos Pero es aquí Que somos En Ecuador Es que somos Socios de los narcotraficantes Es gente que se trae Esa tontería Y compra esa tontería La tabla de consumo Ah, es que los jóvenes Envenenados Para mayores de 18 años Los jóvenes no pueden consumir drogas ¿Pero qué van a hacer Con alguien que está consumiendo? Los meten presos ¿Por qué no derogan la tabla? Porque saben que Se llenan las cárceles Pues nuevamente consumidores O sea ¿Vamos a criminalizar el consumo? ¿Vamos a repletar La cárcel de consumidores? Eso es como repletar La cárcel de alcohólicos A un alcohólico Lo mandas al médico No lo metes preso No es un delincuente Pero Se juega Con Con la buena fe La gente Se le llena el corazón De maldad Para hacerle daño a Correa Y lo que están Es destruyendo A la pata Bueno, entre los cuentos Es que No teníamos radares La realidad Primera vez en la historia Que tenemos un sistema Total de radares Moreno llegó a decir Que apagábamos los radares Lazo Que hemos entregado Parte del territorio nacional Al narcotráfico O sea, perdón Las fuerzas armadas Son unos imbéciles Entonces Son los que guardan El territorio nacional O sea, entonces Es el presidente El que mantiene Un control remoto Desde la presidencia Apagando y prendiendo radar Eso no maneja Las fuerzas armadas Es el culmo La ridicule Eso no recita El menor análisis Pero cualquier cosa Ya se dice Veamos el siguiente video Por favor Para justificar Aquel discurso Que el país Fue entregado Al narcotráfico En la década ganada Los gobiernos De Moreno Y Lazo Dijeron que no existía Ningún control Sobre el espacio aéreo Y que eso fue a propósito En el gobierno anterior Parece que hubo Un acuerdo tácito Para dejar transitar Libremente En el norte del Ecuador El Las sustancias Estupefacientes Inclusive Radares Desactivados Que recién se activaron Entregaron Parte del territorio Ecuatoriano Al control Del narcotráfico Esto es falso Durante el gobierno De la revolución ciudadana Se instaló Un completo sistema Radárico Para la defensa Aérea nacional Que cubrió Todo el espacio aéreo La compañía española Indra Instaló Un sistema Completo Con equipos De control aéreo Con una inversión Del estado Que superó Los 80 millones De dólares Cinco Radares Con tecnología De avanzada Que se instalaron En la provincia De Manaví Pichincha Pastaza Azuay Y Galápagos La misma empresa Española Indra Que ha realizado Más de 3 mil Instalaciones En 140 países Actualizó también El sistema De multilateración WAM En Loja Cubriendo así Todo el sur Del país Jamás Se dejaron Zonas Sin cobertura Los radares Comprados En la década Ganada Están a cargo De la fuerza Aérea ecuatoriana Con su centro De control En el aeropuerto Simón Bolívar Antes de la revolución Ciudadana No había Un sistema De radares Hay un pequeño error Hay un pequeño error En el video Sacan la dirección De aviación civil No hay un comando De la FAES Donde controlan Los radares militares Lo que pasa es que Los radares militares Están conectados Con los radares civiles ¿Cuál es la diferencia? Para que un radar civil Detecte un avión El avión debe conectarse En cambio El radar militar Contacta a todos Los aparatos Que están volando Se conecten o no Porque es para defensa Nunca ha existido eso Nunca ha existido Ah, pero tenemos La base en manta Bueno, si había control Es que antes La base en manta Con la base en manta No entraba En avioneta No entraron los colombianos A bombardearlos Con Uribe Nunca existía Habían dos radares Que cubrieron muy mal El territorio nacional Quisimos enseguida Poner radares Pero contratamos Con los chinos Muy buena tecnología Pero los boicotearon Porque debían ser Compatibles Con los sistemas De la aviación civil Y no les dieron Las licencias Y eso perdimos 2013 Creo que tuvimos Que rescindir el contrato Recuperamos hasta El último centavo Pero perdimos tiempo Se contrató enseguida A Indra Que no es que Están en un bazar A ver, déme este radar Y este amarillito Y este rojo Y este más grandecito No, eso se tiene que planificar Toma años Ya, y se inauguraba En el 2016 Sí, 2016 2017 No me acuerdo Pero siempre tuvimos La preocupación De cubrir todo el territorio nacional La ignorancia Créanme que Mira Moreno A mí me da náusea Náusea Un tipo Ignorante Perverso Hipócrita O sea, decir que Apagamos los radares O sea El presidente de Carondelé Está con su celular Prendiendo Como la cámara Estaba escondida en Carondelé Está prendiendo Y apagando los radares Hay que ser ignorante Para decir eso Los radares Los maneja la fuerza aérea Y tiene su base La base de los radares Están De control Están en el aeropuerto De Guayaquí Y es la fuerza aérea La que termina los lugares Entonces Si faltaba Mejor cobertura Porque movieron un radar Al cerro de Montecristo Es la fuerza aérea La culpable Y si encontraron Un mejor lugar Qué bueno Pensaban que ni siquiera Un radar nuevo Un radar que estaba en Esmeralda Y lo movieron a Montecristo Y con eso Hicieron tanta laraca Que ahora sí Está controlado El territorio nacional Y eso es nuestro radar Y lo que ha hecho Es moverlo Y el culmo Es la mediocridad Que quede claro Por primera vez en la historia Ecuador cuenta con un sistema Completo de radares militares Y eso es gracias A la revolución ciudadana Y al estado obeso Porque palo Porque boga Palo porque no boga Esto es carísimo Costaron más de 80 millones De dólares los radares Entonces el gasto público Pero Si no lo hemos hecho Haciéndolo nos critican Imagínense Si no lo hemos hecho Pero ya Ecuador Está protegido El nivel De alegría De la FAE Porque Con juguetes nuevos estaban Y la verdad es que era espectacular Me hicieron la demostración Cómo se podía interceptar Aviones que entraban Por la frontera norte Enseguida mandaban Los supertucanos Que tampoco habían Ante nuestro gobierno Por primera vez en la historia Ecuador tiene un sistema De radares militares Completo Para la defensa nacional Y eso está en manos No del presidente de la república Con un control remoto De su oficina Sino de la FAE Y no es que el presidente de la república Se le ocurrió No, no Yo quiero uno en el parque Samana Porque están bien bonitos Estos radares No Los lugares los escoge La fuerza aérea Pero qué nivel de debate Y qué nivel de mentira Qué nivel de mentira Por favor Recuerdan todo esto Para que cuando hable estupideces A alguien En las redes Pues ustedes mismos Le contesten Porque Sí, sí Sí es Algunas veces Desalentador Ver el nivel del debate Y cómo gente Repite tontería Tontería Con un nivel acrítico Sin capacidad crítica En absoluto Bueno Esto sobre los radares Que entonces Como no funcionaban Nosotros venimos A la escuela de narcotráfico Ahora es Lazo El que viene a salvar Lazo no Lo que ha hecho es mover un radar De los cinco Que nosotros compamos Y que explotó Ahí dieron que era atentado ¿Se acuerdan? Porque lo instalaron mal Por no llamar a la empresa Por hacer toda la rápida Y tener algo que Que anunciar Bien Bueno El tema de siempre Porque Es el loafer Jugar con la reputación De la gente Y no permitiremos La única batalla Que no puedo esperar De un revolucionario Es la batalla moral Recordarle siempre Ya Basta de relatos estúpidos Que 70 mil millones perdidos Que el avión iba A para esos fiscales Lleno de oro Plata Por último Lazo Dijo hace poco Que tenemos en Caleta Los 70 mil millones de dólares Escondidas Bueno Por eso no estamos En para esos fiscales Hay que agradecerle a él Porque al menos Los puso en para esos fiscales Sus millones Nosotros los pusimos en Caletas Y que no importa El fin Sino el origen Tonterías El origen es importante Además que el origen De Lazo De Lazo no es nada claro Sus millones tienen sangre Lágrimas De nuestros migrantes Nadie se engaña Lazo lucró Del ferido bancario Ay pero ¿Por qué entonces No me juiciaron? Porque fue legal el robo Ellos mismos hicieron Las leyes para robar Esa es la peor corrupción Tener el poder En función de sus intereses Es lo que están haciendo Con la ley económica Eliminando Impuestos a la herencia Todo eso Con Maguac Además de congelar Los depósitos Obligaron a la gente A aceptar los certificados Depósitos redimibles ¿Se acuerdan? Pero también Decretó Maguac Que las deudas De los bancos Entre ellos Banco de Guayaquil Con la CFN Corporación Financiera Nacional Se podían pagar Con esos certificados Depósitos redimibles Entonces La gente desesperada Iba a los bancos Entre ellos Banco de Guayaquil Guillermo Lazo A que les compren Sus certificados de depósito Porque estaban en liquidez Y decían los banqueros Sí pero solo 40% Si vale 100 dólares Tienen 100 depositados Solo te pago 40 Pero por decreto Se los colocaban A la Corporación Financiera A 100 Al 100% Revisen Eso es lo que hicieron Estos sinvergüenza Con Maguac Con Lazo Que hasta hace poco Había sido Supremistro de Economía Así que tampoco me hable El origen ilícito De su riqueza El origen inmoral Son las lágrimas Hasta la sangre De nuestros migrantes En que nos conocemos La historia Vean mi libro Si quieren De Banana República A la No República Ahí está todo eso En todo caso No es que El origen ilícito Estoy para hacer Mi plata Lo que me da la gana No es cierto No es cierto Hay que tener responsabilidad Con el país Pero además Si alguien manda Su plata a guarida Fiscales No es porque Quiere transparencia Y pagar impuestos Claramente Ya hay un objetivo Deshonesto Y lo dice Hasta el propio Papa Francisco Pero hay que agradecerle A él que lo tiene En París Fiscal Porque nosotros Lo tenemos en Caletas Lo tengo en Oro Enterrado En Catar también En el desierto de Catar Lo hemos llevado En saco A los Parísos Fiscales En Parísos Fiscales Ustedes van a depositar En saco Es cualquier cosa Es cualquier cosa En todo caso A los corruptos Siempre fueron ellos Y hablemos Con datos No con relatos Que en 10 años De gobierno Por supuesto Que hay casos de corrupción Entonces agarran de eso Para hacer una narrativa De corrupción Sobreprecio en todas las obras No hubiese sobreprecio A los ajustes de contrato Le llamaban sobreprecio Y así han convencido A mucha gente ¿Cuál es la realidad? Veamos esta estadística Del Banco Mundial Estadística dura Ni siquiera de transparencia Internacional Porque transparencia internacional Si es percepción ¿Usted considera Que hay más o menos Corrupción? Y si hay un titular De la prensa Diciendo Escándalo de corrupción El gobierno de Correa Ustedes que manejan Redes sociales Entren a la base de datos Del Banco Mundial Estas son encuestas Directas del Banco Mundial Datos No relatos Llenos de mala fe Elevemos El nivel Del debate Político Democrático Con datos Con evidencia Con rigurosidad No con infamias Esta es la realidad Los corruptos Siempre fueron ellos Sigamos Y precisamente Para desmantelar Todas estas mentiras Barbaridades Tonterías que se dicen Hemos creado la página Laverdadvencerá.es Sí Laverdadvencerá.es Póngame por favor En el pantalla Poco a poco Vamos a ir llenando Porque son 500 mil mentiras De las más sencillas Que el concierto con Bosé Nunca se ha contratado Miguel Bosé A Miguel Bosé Se le dio un almuerzo De reconocimiento Junto con Henry Sala Oceanógrafo De National Geographic Porque hicieron Un documental de Galápagos Sobre Pristin Seas Algo así Se llamaba No me acuerdo exactamente El proyecto Pero sobre Galápagos Puso la voz Bosé Y fue una promoción enorme Me invitaron Para grabar el documental Pero en una isla lejana Y no podía ir Entonces en gratitud Le dimos Ese almuerzo Cuando Volvieron a visitar el país Ahí está En Rizala No se lo ve Sacan la foto de Bosé Pero el otro lado Está en Rizala Es un tipo con una colita De los oceanógrafos Más famosos del mundo ¿Ok? Bueno Que hemos contratado a Bosé Son tonterías No, pero Para que vean Cómo se mienten Que Galo Chiruá Que Galo Chiruá Mi tío No es mi tío Galo Chiruá Pero llevan ¿Cuántos años Diciendo esa tontería? Y una y otra vez ¿Qué más era Todas las tonterías Que repiten Bueno Entonces Hemos hecho esta página Para desmontar Todas esas barbaridades Que el sobreendeudamiento Que los sobreprecios Que los vuelos Sin tripulantes El avión presidencial Una vez Voló sin pasajeros Arriba A Brasil Para recoger al canciller Pero como hubo Una emergencia en Paraguay El canciller Ricardo Patiño Viajó con el canciller Brasileño Directo a Paraguay Y regresó el avión solo De ahí se inventaron el resto El avión solo Ha viajado muchas veces A paraísos fiscales Increíble ¿Y qué paraísos fiscales? Cabo Verde Al frente de África Que es la escala obligada De Legacy Para alcanzar Europa O Panamá Para la cumbre iberoamericana Cumbre de las Américas ¿No? Cosas ya ridículas Bueno Entonces no se olviden La verdad vencerá Veamos de nuevo Que estuve hablando Y no vi No sé si tenga audio El video Laverdeavencerá.es Ya hay muchísimas Barbaridades que se han dicho Desmentidas aquí Pero Sobre Izquierda Pérez Se eliminó la Izquierda Pérez La Izquierda Pérez No se ha eliminado Que hipotecamos el petróleo La deuda La venta principal del petróleo Creo que nunca pasó De dos puntos del PIB Se pagaba todo Hasta el 2020 Como efectivamente pasó Pero 50 años Hipotecamos el petróleo Y tantas y tantas tonterías Que se han repetido estos años Y esto no es algo Un detalle irrelevante Es fundamento Del convivir social De la democracia La verdad Para mí es la clave El desarrollo Con todo respeto A la cultura latina A los latinos Es una gran diferencia Con la cultura anglosajona Para un anglosajón Mentir Es antinatural Para nosotros es natural Y se demuestra Que alguien mintió Y lo seguimos escuchando Periodista mentiroso Y seguimos prendiendo La radio Leyendo el periódico Y comiendo la televisión En Estados Unidos Que te miente un periodista Pues no vuelve a escribir En el periódico La parroquia No es algo Un detalle Es fundamental Por eso también Tenemos una iniciativa A nivel mundial Para incorporar A la verdad Como derecho humano Que sin verdad Nos roban la libertad No hay elecciones libres Sin verdad ¿Por qué ganó Lazo? Fue manipulado Lazo A mí no me sorprende Todo lo que está pasando Lo sabíamos Lo denunciamos Lo ocultaron ¿Por qué ganó Lazo? Nos manipularon Nos engañaron Sin verdad No hay elecciones libres Sin elecciones libres No hay democracia Así de simple Sin verdad Sin información adecuada No hay correctas decisiones No hay acción colectiva No saldríamos De su desarrollo Es una de las cosas fundamentales Que tenemos que recuperar La verdad Se ha perdido la verdad Estos años Y entre los varios Las últimas cosas Bueno Una noticia muy triste Partió el Cita Viteri Querida compañera Fue mi compañera de universidad Cuando yo era su asistente De cátedra Tenía dos años más que ella Ministra de economía Que renegoció la deuda Y murió en la pobreza Porque los corruptos Siempre fueron ellos Yo me administro de finanzas ¿Saben cuántos miles De millones de maneras? Bueno yo era ministro de finanzas Solamente decidiendo Poner Los fondos de Ciertos fondos En ciertos Fondos de inversión Tú te puedes ser multimillonario Si eres corrupto Te dan el 1% Pero es mil millones ¿No? Entonces un ministro de finanzas Que muere en la pobreza Significa que fue honrado No es que esté en el BID De vicepresidente Por haber servido A los acreedores del país Entreguista Y ese fue el Cita Viteri Y eso son La inmensa mayoría De nuestros ministros Que es alto dirigente A la revolución ciudadana Está involucrado en corrupción Salvo Lenín Moreno Con un investment En que lo han encubierto Pero el resto Capay ¿Acaso era de la revolución ciudadana? ¿Qué otro? Ramiro ¿Cómo se llama este? González Si este era De izquierda democrática Fue dos veces Prefecto De Pichin ¿Qué alto cargo? Un Ricardo Patiño Una Gabriela Revenero Un Rafael Correa Tiene enriquecimiento ilícito Le han descubierto Plata a mala vida Jorge Eglá Cuatro años preso Ustedes saben Todo lo que le han rebuscado Jorge Eglá Y no encontrarán nada Porque los corruptos Siempre fueron ellos El Cita Viterio No es la excepción Es la regla De los ministros Y altos dirigentes De mi gobierno Veamos un video En homenaje A nuestra querida amiga El Cita Viterio María Elsa Viterio Siempre comprometida Con el país Yo soy lo que soy Es producto de dos formaciones De mi familia Las raíces De la cual me siento Más que orgullosa Más que orgullosa Y la formación De mi colegio Que también De la Asunción De la Asunción Una economista Que veló toda una vida Por los más necesitados Y por eso declaró Ilegal Un tramo De una deuda externa Contraída Ilegítimamente Que dicha deuda No ha servido Para realizar inversiones En el país Sino que ha sido Un instrumento De saqueo De los recursos financieros María Elsa Viterio La política Que se acercó Al pueblo Quiero recordarles Que yo soy una mujer De lucha Soy una mujer De lucha solidaria Nos vemos pronto Vamos para adelante La lucha no termina Vamos María Elsa Viterio La mujer Ejemplo de todo Estoy aquí Resucitando Gracias Estoy a la desgracia Y a la mano con puñal Porque me mató Tan mal Y seguí Cantando Cantando Gracias Y la lucha Continúa Querida Y por ti Vamos a vencer Un inmenso abrazo Una buena muestra De lo que somos Porque estamos Honestas Valientes Patriotas Por si acaso Yo tuve un accidente Hace unos años La culpa de un transporte Ganó el juicio Y le tenían que pagar 200 mil dólares Y nunca le pagaron Murió nada Por eso Tuvimos que ayudarla Como podíamos Los amigos Que además No tenía Por qué ser ayudada Si hubieran seguido Los servicios En sol Que en los hospitales Públicos Ustedes saben Que ahora Hay que llevar Hasta el hilo Para que lo atiendan A uno En los hospitales Volvimos al pasado Bueno Y volvimos al pasado También La peor corrupción Es gobernar En función De intereses propios Del poder Tu puedes ser rico O pobre Algo Puede enriquecerte Eliminando un arancel Da beneficio A un importador Y eso lo puede hacer Por decreto El presidente Tiene que tener Una ética Muy fuerte La única justificación Del poder político Es el bien común Ni siquiera Cuidado Yo te apoyé Para que me haga cambio Esto Este sector Ni siquiera eso La política No es mercado No es intercambio Es el bien común Las leyes No son para los transportistas Para los maestros Es para la sociedad Para el bien común Esa es la razón De ser del poder político Cuando tú gobiernas En función De tus propios intereses Es un corrupto Y es una corrupción Más grande De cuello blanco Eso es lo que es La ley económica urgente Es lo que están poniendo Esos sinvergüenza Es esa ley Eliminar El impuesto a la herencia Son ellos los que van a recibir herencia Ustedes ven Lo que quieren eliminar Esos traspasos chuecos De banís Y todo eso Imagina que descaro Cuando ellos Generaron la protesta Contra la ley Herencia mía Que si ustedes revisan Son las leyes Los pobres salieron Y los pobres salieron apoyando A los ricos Por herencia Que nunca iban a tener Increíble Pero en todo caso Los descargos Los descargos del impuesto a la renta Un alto porcentaje Están reduciendo Pero eso tenía Un interés oculto Salida Si se gobierna Para el bien común Si se En verdad Se quiere hacer justicia Por ejemplo Ustedes creen que es ético Que en la peor crisis Del último siglo 2020 Haya habido gente Que haya obtenido O sectores Ganancias extraordinarias O ganancias Centenas de millones de dólares Bueno La economía creció 8% Y la banca ganó Más de 200 millones de dólares Hubiera sido presidente Lo permite la constitución En el estado de excepción Captaba todas esas utilidades Para reactivar A las empresas Que realmente estaban Al borde de la quiebra O pagar los créditos A microempresarios Artesanos Para reactivar la economía Por supuesto Que se puede hacer De otra manera Pero depende De quien gobierna Ojalá algunos se den cuenta Por quien votaron Como fueron engañados Y Dentro de las Barbaridades que continúan Tenemos un procurador Que además es inepto Terriblemente mala fe Entreguista Fue el procurador Puesto por Trujillo Que para permitir Que ¿Cómo se llama este? Richard Martínez El ministro de economía Que en la pandemia Pagó anticipadamente Deuda No había plata Para vacunas Para test Para medicamentos Pero sí para anticipadamente Deuda Y lo premiaron Con la vicepresidencia del BID Pero eso está prohibidísimo Por dos años La ley prohíbe Que vayan Funcionarios del gobierno Del sector financiero A trabajar En organismos Acredores del Estado Entonces ¿Qué es lo que hace Íñigo Salvador El procurador de Trujillo? Dice que el Banco Interamericano de Desarrollo No es banco Y le permite ir a trabajar El Banco Interamericano de Desarrollo No es banco El nombre está mal Hay que cambiar Es un corrupto total Bueno este tipo Como nos odia Se presentaba como amigo He hecho ese paso Quería ser miembro del gabinete Nunca le hicimos caso Como nos odia Está declarando Al Ecuador culpable En todos los casos Para después Venirse contra nosotros Lo declaró contra Perenco Culpable al Estado Quiere pagar Si quiere este presupuestado Y quiere echarnos la culpa Perenco Ahí está la culpa de Correa Recuerden que en el 2008 Se renunciaron Todos los contratos Creo que fueron 14 3 o 4 No se pudieron renegociar Y fuimos a arbitraje Donde siempre pierde el Estado Pero el beneficio De esa renegociación Fueron de miles De millones de dólares Entonces ¿Qué están diciendo Esto es irresponsable? Que ya nadie más renegocie Si porque De 10 éxitos O 14 11 éxitos 3 o 4 Nos van a demandar Y son éxitos también Porque es más Lo que se recuperó Que lo que tenemos que pagar Por esos juicios Por eso te van a responsabilizar Como funcionario No haces nada Porque es el país El que pierda De estos mediocres Incompetentes Sinvergüenzas El daño que están haciendo Es inmenso Y en lo último Que acaban de declarar Este tipo Culpable del Estado Agárrense En el caso del Universo Está en la Corte Interamericana Dijo Que la acusación De Emilio Palacio De lesa humanidad Que yo le de disparar A un hospital Lleno de civiles Es opinión No es calumnia Y que es culpable El Estado ¿Para qué? Para darle Millones de dólares A Emilio Palacio Al Universo Y obviamente Después viene contra mí ¿No? Por hacerme daño a mí ¿Qué daño Que le hacen al país? Este tipo Ojalá nunca olviden El nombre de este Sinvergüenza Íñigo Salvador Procurador de Trujillo Está destrozando al país Finalicemos con Cosas positivas Que se puede hacer bien Las cosas ¿Se acuerdan cuando dijeron Que yo había tenido suerte Los altos precios del petróleo? El petróleo está a 85 dólares Miren cómo está el país No es suerte Es saber hacer Es querer hacer Es ser ético En función del bien común Pero No basta Las ganas Hay que saber el camino Como dice Radio Indonada No basta No basta querer Hay que saber El camino Y sabíamos lo que había que hacer Y lo hacíamos por el bien común Y ustedes ven lo que eran Las cárceles Sistema educativo Carreteras Pero veamos Veamos lo que hicimos en 2016 Con terremoto incluido Veamos Lo que era la revolución ciudadana Entregar una obra diaria Siempre fue un reto Que muchos pensaban Que era imposible Pero la revolución ciudadana Lo hizo posible Grandes obras como esta Coca Codo Sinclair La más grande inversión pública Realizada en toda la historia Ocho turbinas Y cada una de ellas Es una central hidroeléctrica Comparable con Mazhar El sur de Quito Tuvo su más grande maternidad 60 años después Se entregaba a Quito Un nuevo hospital ginecobstétrico Para más de 15 mil partos al año La atención en salud Nunca se detuvo A pequeñas ciudades Llegaron flamantes Centros médicos Totalmente equipados Con personal capacitado En la Amazonía En la Serranía En la Costa A todo el país Continuó extendiéndose La salud gratuita Y de calidad internacional Cosechamos mejor educación Miles de niños y jóvenes Con nuevos centros de estudio De alta calidad Para nuestros campesinos Y agricultores La sequía Y las lluvias excesivas Ya no fueron el problema Dos controles De inundaciones Empezaron a operar En la Cuenca Baja Del río Guayas Cerca de 100 mil hectáreas Protegidas Solo en esta zona Es una gran obra Que quedará para la historia Una obra por día Como el laboratorio De criminalística En Guayaquil En el sur del país En la Bella Loja Se inauguró El teatro más moderno De Sudamérica Y lo hicimos entre todos A la final Soy impreciso Pero me parece Que esto es solo 2016 Y pese al terremoto Pero miren Como inaugurábamos Una obra diaria Ahora le ponen placas A los postes De alumbrado público Uno tiene que reír Por no llorar Pero Qué tristeza Cómo han destrozado todo Algunas veces También qué frágil Que es la memoria Y qué ingrata Que es la vida pública Se olvidan por ejemplo Cuando llega el gobierno No había un tomógrafo En los hospitales públicos Pero obviamente Al frente de cada hospital público Se había una clínica privada Con tomógrafos Pusimos tomógrafos Siempre se dañaba El tomógrafo Del hospital público Por el medio del frente De la clínica privada ¿Saben lo que tuve que hacer? Por ejemplo La clínica de San Francisco En Quito El frente de los de Nespeo La tuve que comprar Era imposible Controlar la corruptela Se dañaba nuestro tomógrafo Y el otro no Para mandar a la gente La tuvimos que comprar Entonces La gente se olvida De esas cosas Un poco ingrato La vida pública Pero bueno La satisfacción de haber servido Con alma, vida y corazón A mi patria Haberlo hecho bien En la historia Sabrá poner las cosas En su lugar Pero hay que recuperar la patria Si no No quedará nada Y es ganar las elecciones presidenciales Y ir a una asamblea constituyente Y sacar a toda esa gente Puesta por trubillos Por moreno Por lazos Que se apoderaron Del país Miren que diferencia Una obra diaria Ecuador era Noticia a nivel mundial El jaguar de América Latina Ahora somos noticias Pero por un sistema De justicia Que da risa Por los muertos Que Insepultos Durante la pandemia Todavía No identificados 60 muertos No identificados Por un presidente Implicado En los Pandora Papers Que es una vergüenza A nivel mundial Eso es lo que están haciendo La patria Ánimo Ánimo sobre todo A los jóvenes Yo también me tengo que dar ánimo Algunas veces Y me abrazo A compañeros que nos están siguiendo En Ecuador En Quito De la parroquia Centro Histórico En Barrio del Belén Los jóvenes de Pichincha Junto a Vivi Amar Harry Potter Nuestro secretario ejecutivo En Santo Domingo Los Áchilas Desde el barrio central En la Cámara de Comercio En la ciudad de Santo Domingo Junto a la directora provincial Sandro Campo Un abrazo a Sandra A Viviana A todos allá A Ricardo Península de Santa Elena Desde el barrio Simón Bolívar En La Libertad La Libertad Un abrazo Ay Hablo de Santa Elena Y me dan ganas de ceviche Bueno Junto a su director provincial Guillermo Lara Manavís Manavís De mis amores Manavís Es el Guayaquil de mis amores Pero Manavís Tierra hermosa de mis sueños Desde Portoviana Central Cantonal Ricardo Navia Junto a Paco Hidalgo Nuestro vicepresidente Vicepresidente Conferencia Socialista Cinco Y en Guayas Del Coliseo Cubierto El Cantón Naranjito Un abrazo a Naranjito Nuestra presidenta Marcela Guiñaga También está Mabel Tenesaca Encargada de la dirección Del Distrito 4 También está Verónica Guevara Dirigente histórica Nuestra Una mujer Compañera queridísima Extraordinaria Trabajadora Y a seguir trabajando Compañeros Tiempos muy duros Nos robaron la patria Por la traición De un tipo Como Moreno De las peores basuras Que le ha parido Nuestra América Sigue la destrucción Con un lazo Es evidente La complicidad Con Moreno Miren como Todos nos critican A nosotros Y Moreno Corrupto Inecto Que están investigando Absolutamente nada Pero la verdad Prevalecerá Como siempre Decimos Somos de arcilla Como nuestro pueblo sencillo Frente al calor Nos endurecemos Somos semillas Mientras más Nos tratan de enterrar Más frutos Vamos a dar Un inmenso abrazo A todas Y a todos Y a nuestros queridos Borreguitos también ¿No? Seamos orgullosos De ser corderos Incluso En la historia sagrada En el sentido litúrgico Es muy importante Esta figura Un inmenso abrazo Y hasta la victoria siempre Cuídense Patria Tierra 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 Naciste Libre Y soberana Hoy todos Somos la revolución Patria